gente estimada de el podcast que escucha bueno, no diariamente porque nos demoramos más que la mierda en sacar este capítulo y la verdad es porque la vida se interpuso puso sus garras en nuestro tiempo y decidimos esperar hasta después de Fiestas Patrias para sacar este capítulo este capítulo tan esperado el capítulo 50 de este pequeño espacio humilde espacio donde hablamos de peleitas falsas y no puedo estar más mira, no sé si contento en la palabra porque, o sea, vamos a hablar de un show que es como la callampa malo súper honesto que tiene quizá una lucha piola y todo lo demás es como el pico así que ahí vamos a debatir mientras se vayan uniendo los muchachos sobre si este quizá es el peor show que ha hecho la W en su historia para mí no pero vamos a ver qué opinan los demás y bueno, esta es la cortina de este capítulo de Por un Podcast con más Mulsols la edición 50 patrocinado por las weas que Héctor va a decir más rato y ya dale, no y ahora bueno, cuando llegue Héctor le dé no me acuerdo muy bien no sé y voy a presentar al único con Tertulio que en estos momentos se ha unido los demás van a llegar goteando porque así lo hemos decidido en privado Momo, ¿cómo estáis? Buena Pepe te odio un poco por este capítulo pero no importa ya vamos a extendernos de eso estoy bien estuvieron buenas las fiestas patria no estamos ni ahí con la patria estábamos hablando adelante pero pico las fiestas son una excusa para compartir y comer rico y eso es lo bonito y lo importante eso es lo bacán ¿cierto? sí a la larga lo que importa de las fiestas patria es la excusa para salir de Santiago los que son de Santiago los que son de regiones salir a otras regiones y comer y tomar y chupar y todo eso bueno y hace dos años que no que no había o sea yo la verdad no estoy ni ahí con las fondas pero más allá de las fondas hace dos años que no había unas fiestas patria normales digamos por la pandemia no se podía salir pero con un pase con un permiso y mintiendo tratando de que no te pillaran los pacos no sé todo muy raro era como era como vivir en esta época en que el escopete era ilegal en Estados Unidos por ahí por los los 30 si no me equivoco en los 30 yo me decía que así fue en esa época en Estados Unidos cuando el alcohol era ilegal era como la pandemia en Chile es súper raro imaginar un mundo en que el alcohol es ilegal sí debe ser muy extraño se podrían salvar ¿sabes que extrañé que ahora ya que está un podcast de lucha libre extrañé que no hubiera un pay per view este fin de semana como que tengo la sensación no sé si estoy en lo correcto pero siento que en los 18 ha habido un pay per view bueno sí bueno mira bueno no sé si decirle pay per view pero el único show que pudimos ver en vivo es el aniversario de Choco Pro oh que hueá más buena concha tu madre y el día siguiente hicieron un versus con Michinoco Pro que también fue una hueá pero es que excelente Choco Pro debe ser la mejor empresa en el mundo de hecho ese show tengo planeado ver después de esto cuando me acueste pero sí bueno 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 el show también fue el aniversario del CMLL que que yo sé que no han visto pero estuvo bueno y me alegra porque bueno el consejo sí que estaba pero en la caca hace años hace rato no veía un así como un show que dijera hola hueá buena el consejo mundial de lucha está muy es como lo que decían ustedes debe ser porque ahora hacen show más como para los turistas como que perderon la chispa bueno yo espero algún día sentir esta misma hueá con New Japan como que echo de menos espero algún día ver un show de New Japan y decir como hola hueá buena se lo voy a recomendar a los cabros hay una cosa que me ha gustado de New Japan este año solo una que es ver la entrada de Minoru Suzuki con el público gritando al fin después de dos años escuchar el Casen y Nare después de dos años me erizó los pelos y el único que me ha erizado los pelos este año de New Japan ¿sabís que ando buscando yo y no le he pillado la lucha con con Toru Yano la que lo encierra en una jaula? oh yo no me acuerdo qué evento fue pero fue en una lucha por ese título esa copita fue en un show de mierda así como en un Road 2 una hueá así sí sí fue en una hueá muy random de esos shows que que son como los New Japan Road que con el tiempo terminan siendo incomprobables casi ¿cachai? porque hacen de a varios en los tours claro no todos son televisados ¿cachai? y a la larga esos shows pasan a ser perdidos así que yo creo que esta rara ocurrencia de miso encerrado en una jaula como para conejo va a ser algo muy rebuscado en unos años más así que el que lo encuentre que lo ponga en el grupito de los Munzol por favor se lo vamos a agradecer ay 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 ya y bueno no sé por dónde partir la horrible de la que vamos a hablar hoy pero mira alarguémoslo un poquito más porque me acabo de acordar de algo porque yo le prometí a un muchacho dale en el capítulo pasado hace como 7 años o se sentió como un año la we iba a dar mi opinión sobre el final de Better Call Saul sin spoiler y verdad bueno siento que el final de Better Call Saul es algo único una experiencia televisiva que no esperé ver no esperé que fuera de esa manera pensé que iba a estar más tirado a balazos cachai lo que te había acostumbrado Breaking Bad pero al final del día Better Call Saul terminó como empezó para no alargarme tanto en el tema de los spoilers que de verdad que es muy inesperado lo que pasa al final casi nadie se lo esperaba habían como demasiadas teorías muy locas de que iba a desaparecer de nuevo cachai con el loco la aspiradora y toda esa volada pero al final fue muy poético que una serie que se trata de leyes terminara con leyes para no alargarme tanto en el tema de los spoilers así que muy recomendada quiero recomendarla a más no poder porque es una serie que ya si bien empezó un poco lenta empezó a agarrar un vuelo espectacular y y así son las series de de Vince Gilligan en verdad son como que te premian si es que tenés paciencia empiezan como muy piola y ya como en la temporada cuatro en la temporada cuatro pasa de todo y explotan y queda la caga así que quiero recomendarla totalmente cuál ver primero yo mira hay gente que se ve primero ver el console otros dicen que hay que ver primero Breaking Bad para mí va lo mismo la que quiera el primero va a entender toda la wea igual cuando echemos de el muchacho ya entonces claramente eres del team que le gustó el final me encantó el final nada que sea es brigio cuando una serie tiene un mal final yo sé que esta wea está súper estrellada pero todavía me da rabia el final de Game of Thrones el de Game of Thrones sí que tú no viste Game of Thrones ¿no es cierto? no mira de finales que polarizante yo creo que el más polarizante de la historia es el de los Sopranos puta puede ser no he visto los Sopranos pero he escuchado la polémica con el final yo creo que a lo mismo que es poder leer una wea de hace como mil años porque esa esa sí que es antiguo wea oh los Sopranos empezó el 99 y creo que terminó como el 2007 ya ha pasado pero muchísimo tiempo sí yo nunca la he visto pero sé sé a lo que va al final la polémica y todo porque puta ya la wea está más comentado que la chucha claro mucha gente dice que fue fome porque no hubo sangre no va a sonar claro lo dejo muy a la interpretación del público y para mi gusto eso es brillante porque están todas las pistas ahí todo en el último capítulo es cosa de fijarse en los detalles y ir uniendo los puntos para mí está muerto definitivamente si hasta el mismo Consuelo le dijo como será la muerte yo creo que ni siquiera la escuchas cuando pasa y así terminó la serie con Tony ni siquiera enterándose que murió por eso lo escucho voy a comentar algo luchístico cuando fue la muerte falsa de Vince McMahon en la lucha algo que trajo funetas consecuencias pero no importa entre ellas bueno la más graciosa es que Donald Trump se supone que llamó pensando que Vince de verdad se había muerto que es una wea que elijo creer y que es muy posible por lo demás si es Donald Trump de más que sí y que la trama se le fue a la mierda porque pasó lo de Chris Benoit y tuvieron que abortar toda la wea bueno esa muerte de Vince se supone que es una referencia al final de Los Sopranos pero le dan un giro cuando Vince va saliendo y lo están mirando todos porque Los Sopranos había terminado muy poco antes claro es el mismo año es el mismo año exacto entonces como que ese final de Rob te daba a pensar de que como que te iban a hacer el mismo chiste como que fuera a pasar algo pero al final no pasaba nada ¿cachai? como que Vince iba a salir le iban a estar mirando todos iba a subir a la limusina asustada pero se iba a acabar el capítulo como que esa era la sensación que daba y ahí es donde explota la limusina y supuestamente Vince muere bueno hoy en día está muerto socialmente el fenómeno exactamente un helado pero claro recuerdo que eso fue una referencia a Los Sopranos es difícil terminar una serie en general los finales son difíciles de hecho el show que vamos a ver hoy en día es un final como el reverendo pico de una historia como de 3 años no de 3 años pero de 2 al menos de 2 pero ojo ojo que este show el final de este show es el inicio de una historia que sigue hasta nuestros días exactamente estoy de acuerdo pero es como el final de temporada digamos desde que Vince se pelea con con Austin si no sé si es el final de eso pero si es el final de todo el camino de Vince de el jefe malo el jefe bueno después el poder superior el rapto de Stephanie Test todas esas huevas las cierran acá de una forma asquerosa para que estamos es pero pésimo el régimen McTensley empezó después de este show que es un régimen que sigue hasta nuestros días por eso digo que exactamente el semillero de todo lo que está pasando hoy en la W aunque parezca loco si pues si es chistoso o sea ya para introducir ya que estamos hablando de esto pero vamos a rellenar con el evento en general por ahora el show que nos convoca acá es el horrible Armagedón 99 por el cual odio a Pepe porque este show no solo es malo como muchos de la actitud especialmente muchos del año 98 y el año 99 que yo creo que son está el año 95 también pero yo creo que son dos años bien asquerosos en cuanto a calidad luchística para W después de un 97 buenísimo lo que es muy triste espectacular pero es que la caga y estos dos años son bien malenas pero este show además es fome si ese es el problema como que este show es malo no sé cómo explicarlo no hay una lucha así que yo te diga hola weá llena de boches así como todo salió mal no hay es como que en todas las luchas parece que va a pasar algo y no pasa eso es lo terrible de este show es curioso es curioso porque según yo este show es como si todos los culiados estuvieran desganados luchando bueno era fin de año igual quizás cerca navidad y estaban todos así con cheto madre el show culiado no estoy ni ahí con hacer esta weá y se nota mucho porque hay luchas que tienen mucho potencial si hay varias que dan para más quizás para alguno eran dream matches por ejemplo outlaws contra the rock'n's up connection esa weá igual tiene tintes de una lucha una dream match muy carismático tú le contás a alguien que lucharon esos dos tags que como decís tú probablemente eran los dos tags más populares en este momento y la gente se imagina oh debe ser una lucha no buena pero quizás una lucha como un espectáculo en Wrestlemania que le dio mucho dinero a doble no la weá está aquí es más fome que la chucha no interviene nadie no pasa nada de hecho se hace más larga que la creta la gente termina callada que una weá impensada con la roca luchando no y no sé si te acordás que en un momento de la lucha bueno si querías hablamos de esa lucha al tiro ya que nos metimos aparece al Snow aquí con Chitumar está haciendo al Snow en la lucha es como había que ver había una historia en esta weá sí ahora que me acuerdo había una historia de que Alex Snow quería hacerle creer a Mankind esta historia no llevó a nada por si acaso pero quería hacerle creer a Mankind que la roca le tenía mala que no era un buen compañero me acuerdo que había ahí está un segmento en que Alex Snow le quita a la roca el libro de Mick Foley y lo tira lo tira a la basura para que Foley creyera que la roca lo votó esa estupidez estaban haciendo ah si me acuerdo se expandan sí y esta weá no lleva a nada o sea al final Mankind y la roca se separan Mankind empieza a hacer tag con Alex Snow pero nunca hubo una pelea de Mankind contra la roca ni de Alex Snow contra la roca como que pasaron de uno al otro y no cerraron esta mierda lo dejaron ahí y eso y este pay per view es así constantemente esta lucha es una lucha tag súper normal pero súper normal así con dormilonas casi de house show sí y al final solo el Snow pero tampoco lleva nada eso es lo terrible bueno esta weá dura 16 minutos a mí se me hizo eterna bueno es impresionante lo larga que que no haya llevado nada que haya sido tan normal yo me acuerdo solamente de un bomb que se pegó Billy Gunn del público al concreto oh concha tu madre es brutal yo creo que de hecho para mí Billy Gunn fue el único weón que se estaba forzando en la lucha bueno es que hasta la roca está con la pajera y es muy raro ver a Rocky flojo weón ahí mira yo tengo que dar un una confesión al respecto yo bueno quizás tú lo sabes yo soy muy fan de la roca era mi en infancia era mi luchador favorito y tenía póster de la roca y todo y he escuchado todos los podcasts habido por haber de la carrera de la roca y en el de Bruce Pritchard hacen un resumen de toda la carrera de la roca en el año 99 y yo me lo escuché ese capítulo completo que dura como 4 horas con chino lo recomiendo si eres un fanático de la roca Bruce Pritchard contaba que desde Summerslam la roca estaba muy frustrado con su buqueo porque venía en los años anteriores de ser campeón de la W una figura importante y de la nada ahora tenés que hacer un feudo con Billy Gunn que era un midcard ¿cachai? no muy popular la roca no le tenía ni un pedazo fue esa storyline la roca reclamó mucho al respecto es una historia mierda digámoslo es como el pico la wea piensa que venía de weas súper importantes de ser main eventer de ser multicampeón mundial ¿cachai? de estar explotando y como de mitad de 99 para atrás fue como a la mierda para la roca o sea perdió con el Big Bossman estuvo en un feudo con Billy Gunn después lo midieron a esta tag con Mankind que tampoco lo motivaba mucho la idea del Rock and Sock en este entonces le agarró más cariño más adelante la wea pero en esta época es que de hecho Rock and Sock bueno quizá era lo que iba ya a decir porque en esta época valió tula es muy raro decirlo porque en la Rocky Mankind pero weán tuvieron puros rivales de mierda o sea si yo te dijera que la Rocky Mankind pelearon contra los Hardys contra Ech y Christian me diría como hola wea bacán pero no pues weán tuvieron puras luchas de mierda como esta de hecho sí pues de hecho después hubo una revancha en SmackDown y perdieron los títulos con los Outlast ¿cachai? más encima en una lucha que igual fue un poquito mejor que esta yo me acuerdo que la vi pero no o sea un desperdicio total de tomar dos weones tan carismáticos como La Roca y Mick Foley y ponerlo en puras luchas de mierda imagínate que tenía potencial un tag team como este y perdieron la pelota muy brígidamente me frustra un poco y igual entiendo por qué La Roca andaba con la pajera en esta lucha porque como como decía Bruce Prichard estaba muy frustrado con su buqueo últimamente y esto fue la guin de la torta así como puta la wea weón podría estar luchando por el título de la W pero prefieren poner al Big Bossman weón y me tienen acá weón weón con los Outlaws no son son como antes de darle la bienvenida a Héctor quería hacer una pequeña lista de los rivales que tuvieron la Roca y Mancay weón a Vince Russo se le ocurrió enfeudar a la Roca y Mankind con el Big Chow y el Undertaker que convengamos que en esa época eran un chiste como un buqueo bueno con los Outlaws con Viscera y Midian con 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 los Hollies todo mal weón con el Príncipe Alberto y el Big Bossman cada vez peor y con tenía tenía otro aquí es que estoy viendo las luchas que tuvieron entre medio había una wea esta wea se quedó horrible Balvinis y el Bulldog Británico ahora entendía la Roca weón que nada frustrado en esta época weón que desperdicio de dos weones que vendían poleras pero como loco en fin si alguien sabe de negocios es don Héctor Álvarez ¿cómo está Héctor? Buenas bienvenidos sean todos excepto los fans de Will Osprey a esta edición de el podcast no sé si hicieron la presentación al principio pero sí pero a Pepe se le olvidaron todos los auspicios así que si queréis decirlo este es el momento es que no hemos renovado contrato así que estamos sin auspicios pero los de la pero los de la Melo pero siempre vayan a darle dinero a la tía Melo por favor Pixi tienda y no sé si todavía está vayan a Pixi tienda a ver si todavía a ver qué es lo que hay porque y monito de palo también ¿por qué no? vayan junto ccp ccp son las chelas hay que preguntarle a la Melo porque como ahora encontró pega más de verdad digamos estamos todos felices por eso Melito hay que le hay que preguntarle qué onda su emprendimiento si nos vamos a ver el estado del holding a ver qué nos auspicia si no buscaremos auspicios ahora como ya están hablando no quiero cortar mucho el hilo de conversación solo quiero confesar que soy un adicto a las cartas Pokémon no puedo admitir sin asco entré en la pasta pero pura y dura así que le agradezco al Frey uno de nuestros auditores fieles que de hecho me preguntó cuando íbamos a grabar justo le dije que hoy día íbamos a hablar de esto así que ahí está Frey un saludo gracias por las cartas que me vendiste porque se nota gran fan del podcast porque me vendió unas cartas a precio me da hasta vergüenza haberle comprado las cartas a ese precio debería haberle pagado pagado más pero negocios son negocios como dice el momo así que estamos qué más para la gente voy a voy a contar una infidencia a mí el Héctor me dijo que iba a la oficina y entiendo que pasó por la oficina pero fue a comprarse una caja sobre Pokémon ah sí esa fue la realidad de su viaje sí anduve paseándome por Santiago para comprarle a revendedores cartas y después dije ya me voy a comprar una caja y en el camino del último revendedor hasta el local que vendía la caja tuve una reunión en la oficina y me fui a comprar la la caja aguante la procrastinación vieja era juega en todo caso ya está y ya estábamos con una pata en el 18 no sé si dijeron que estamos grabando un 20 de septiembre al principio hablamos un poquito de la fiesta patria estoy comiendo un mote con un huesillo mientras grabamos así que a ratos me voy a muriar yo me tomé un terremoto antes de esto que es probablemente la única forma de hablar de armadillo en 99 si yo creo hablé de ver el Cold Soul hablé de ver el Cold Soul y hablamos de una lucha externa del show por ahí por ahí andaba me estoy a preguntar esa promo de la roca donde se mea Billy Gunn es como en esta misma época o no si lo que contaba Pepe si y en SummerSlam tuvieron Sunday Night Heat fue esa promo y en SummerSlam tuvieron una lucha donde tenían que donde el que perdía tenía que besarle el poto a una señora a una señora esa fue la estipulación que tenía calzones cafés ya no me acordaba de eso me parece curioso que me se acuerde de eso pero bueno ahí está no sé si vamos en orden a pesar de que ya hablaron de la mira hemos hablado de dos cosas uno de la idea general del show que era cerrar toda la teleserie de Stephanie Vince Test Chain todos los corazones rotos y guay que habían pasado todo el año y que al final cierran de pésima manera porque es como jaja lol todo era una trampa Stephanie es amiga de Triple H a pesar que sea pareja a pesar que llevan dos años en feudo pero no eran amigos y pareja ahora y nos reímos un poco de eso y después pasamos a hablar del ataque de la Pokémon y no sé por qué así que ahora podemos quizás seguir con el resto de la lucha en orden ya que estoy aquí yo te estaba viendo que este armagueo fue el primer armagueo que se hizo donde estaba viendo aquí en Wikipedia que reemplazó un evento que se llamaba Capital Carnage esos nombres culiados de los 90 de hecho la película armagueo es del 98 así que supongo que por eso sí sí una referencia clara de hecho y como dices tú esto era como para darle un fin a una rivalidad entonces era como ya el fin bueno el tema el final está cercano así que es como estaba pintado era como aquí las cosas van a terminar de hecho siento que dado esto por eso en el armagueo en 2000 se tiraban esa Zelda Fernand seis monigotes porque pensaba que tenían que recuperar o darle algo a este pay per view después de lo que pasó en su primera edición esa lucha yo también la encuentro pero no se compara esta hueá ni cagando no 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 este evento de principio a fin fue lo que iba a decir es que esa lucha es decepcionante de hecho ni siquiera diría que es mala pero daba para más eso es todo pero este asqueroso de hecho bueno me voy a saltar lo que tiene que ver con el kickoff no lo vi yo tampoco lo vi de hecho el evento partía con Kurt Angle con Blackman que recuerdo que lo comentamos dijimos que era el Angle más penca que podía haber aparecido la cuarta lucha de Kurt Angle en la doble claro cuando tenía el invicto claro empezó con esa cuestión del invicto pero duró súper poco así que no hay tanto que comentar de la lucha más encima que como dice usted era la cuarta de Angle se nota que todavía está en esa transición de de poder ser luchador de con Blackman Blackman que estuvo ahí nomás así que no sé ya ni la recuerdo así que más encima la lucha que viene después la recuerdo mucho mira para rellenar un poquito más con Blackman y Angle fue como fue uno de quisieron vender a Steve Blackman como este karateka brígido que iba a destrozar al luchador olímpico ¿cachai? y eso fue como la historia de un Blackman que se supone que era el experimentado el arma letal que iba a destrozar a Angle la lucha fue puta fue como de un rock picado al live event igual Krangle en esta época tuvo lucha muy 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 de hecho el debut de Krangle fue en el Survivor Series de este año contra John Stacey ah verdad sí contra Stacey la hueá mala una hueá incomprobable es como pregunta de trivia ¿quién fue el primero de Krangle en la historia de W? nadie casi nadie diría John Stacey ni sabía que John Stacey luchó en W antes de la invasión sí lo mismo para mí era 212 y lo vendieron también como una joven promesa entonces era una lucha de jóvenes promesas que terminó gritando boring y al final ganó Krangle esa lucha digamos que Blackman era un agujero negro y carisma la única gracia en la lucha hardcore era como piola pero como personaje era penca puta a mí me da pena porque Steve Blackman como que me cae bien el compadre pero en verdad era más fome que la chucha no tenía cara de nada sacaba los chacos y así un par de hueá de hecho si me habláis de Blackman así como quien como vivos de la actitud Blackman para mí es Shane tirado desde 10 metros para abajo hueón que votó a Shane eso eso es Blackman no es nada más que eso sí no es de acuerdo y puta yo no lo he encontrado un mal luchador con los oponentes adecuados con los oponentes adecuados era muy entretenido hueón ojalá esa lucha la que tiene con Tamrock en la en la jaula igual es piola igual que era una buena lucha pero una lucha que la sacáis del contexto de de OLEB en esa época claro la cuestión que salió así de la nada como la siguiente lucha que es por el título femenino de la WLF donde se enfrentaron oh 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 conchetumar esta lucha culiada se enfrentó Miss Kitty Ivory Jacqueline y BB sí que me imagino es alguien se veía la prometedora mira Barbara Bush Barbara Bush ella debutó en la WLF una paramédica y salía salía siempre así como atender a los hueones y con el tiempo como que empezaron a convertirla en luchadora y puta era una mina que tenía aporte puede haber sido muy buena pero claro lo ocupaban para puro y candy y esta lucha me llama mucho la atención porque bueno nosotros vimos Armageddon 99 en Proyecto Tangana lo vimos en español escuchando todos los comentarios fundables de Hugo y de Carlos de la época y esta lucha estaba como pegada a la mala en el en el rip que vimos estaba en inglés en una calidad más o menos y y no la dieron claro y no la dieron en transmisión en español y Hugo dijo que no lo hicieron porque tenían el comité era el menor una wea así no me acuerdo qué wea dijeron pero el comité decidió censurar esa pelea una cosa así claro una wea así lo dijeron y menos mal estaba en el rip que vimos nosotros para poder comentarla pero no hay mucho que comentar tampoco fue una wea muy cringe la lucha dura dos minutos y de empelotamiento en una piscina y en traje de gala y en traje de gala ¿sabís que de todas las weas misóginas que hizo la W en esta época que son caletas bueno por lo mismo que no la dieron en Red TV yo igual no recordaba una wea tan horrible porque esta wea de verdad que no es nada no es como no sé dos gallas que lucharon y al final a una le rompió la polera a la otra y la wea como para que todos le dieran las pechugas esta wea no hay lucha no hay nada nada fue un tiradero de ropa es rarísimo a mí me llamó la atención vamos a hablar más de lo que duró la lucha pero lo que más me llamó la atención es que Ivory en sí una luchadora que tú le puedes decir lo que queráis que se prestó para esto y que cuando quedó en ropa interior andaba con un body post o sea me imagino la situación en backstage donde tiene que haber dicho como ya yo voy a participar de esto pero yo me voy a poner esta wea y no me van a sacar nada más así como no no weven me van a prestar peso pero no tanto y se puso un enterito y se sacaba la cuestión y se fue después puta es que hasta pelea o sea ni siquiera fue lucha yo creo que algo que da lata es que Ivory y Jacqueline son buenas luchadoras entonces da lata que estuvieran en esta wea igual Ivory estuvo en glow así que puta igual tenía carrete en Jacqueline sufrió de mierda al menos Jacqueline sufrió un accidente en esta lucha me estoy weando yo soy muy observador si casi se le sale el brasier no sé si cacharon que se le rompió la wea porque le tiraron muy fuerte el vestido sí sí algo me acuerdo me acuerdo que es como que les costó mucho como tirarse a la wea porque tenían como un problema de que claro no no podían hacerlo o sea más encima ha salido mal la wea que se la dejan en tople nunca voy a entender estas weas porque o sea lo digo sinceramente en la lucha hemos visto momentos como que juegan harto con el erotismo tanto de hombres como de mujeres y a veces bien hechos si para que estamos con juegan si pueden haber personajes sexys que se yo es parte de la wea pero esta mierda no aporta nada como que ni siquiera es sexy no da para nada ¿a qué enfermo a qué enfermo se le ocurre una lucha en traje de gala en una piscina que wea wea muy rara ¿cuál es? es que más encima es que es una cadena de malas decisiones o sea no sé si malas decisiones pero es como una cadena de eventos porque después que termina la lucha Miss Kitty gana pero frustrada porque ella quedó vestida no me acuerdo si el gimmick era así pero como si no sé si ese era el gimmick ella tenía que empelotarse y se empelota y después de eso no me acuerdo si Mula o May Young es como ya yo también y afortunadamente llega Don Mark Henry a taparla en esa época hacían siempre esa wea siempre el gimmick de la Miss Kitty era que querían empelotarse y le decían como que no se podía en televisión y siempre la apañaban las viejas de hecho en el Royal Rumble ocurre y ocurre así con todo lo cual horrible obviamente no me refiero a Miss Kitty me refiero a las viejas por estas cosas que Mar Henry es no sé sabiendo uno la historia de las viejas todo esto es peor así todo mal cosas que envejecieron mucho peor ya demasiado menos 5 sigamos la siguiente pelea hola es que ni siquiera hay algo que comentar de esto puta me coche tu madre este te odio weón para la gente que no está escuchando los hollys que suena bastante bien como se enfrentaron a Rikichi y Vísera esta weón es como el pico pero quiero escuchar a Momo esta weón es malísima concha tu madre que es muy mala weón y ojo porque acá Rikichi puta si bien como que ya tenía el personaje no era como el espere tu cul eso no era el weón que bailaba que ponía el puto en la cara y toda la weón pero igual es como el pico todavía se llamaba Rikichi Patú en esta sí efectivamente no esta lucha es muy mala es como puta diría que es como un squash alargado pero igual duró cuatro minutos así que tan alargado no puede haber sido pero igual se me hizo largo básicamente se siente eterno esos no tags que se hacían entre Rikichi y Vísera no puedo creer que eso haya derivado me imagino después en alguna lucha alguna rivalidad entre esos dos a no ser que haya quedado en nada yo creo que quedó en nada como todo en esta época es lo más probable weón más encima porque tenía cuatro agujeros negros de carisma en esta lucha Crash Holly explotó después en la época cuando era el campeón violento y hizo la regla 24-7 era lo manchetenido que había pero en esta época era todavía un redescubrimiento de los hollies cachai y esta weá no le ayudó a nadie esta lucha no hizo a nadie una estrella menos mal Rikichi repuntó Vísera siempre ha estado ahí yo creo que él nunca repuntó él fue como un luchador que cumplió siempre pero esta weá era es totalmente saltable una lucha ininspirada tan inesperada como la de La Roca weón puta no la weá como la pichula perdón no es más mala que la cresta está weón puta me da pena Vísera weón siento que ese compadre nunca le atinó al al personaje weón de hecho yo creo que su mejor época es la de Big Daddy weón sí o al menos se veía como aterrador en esta época con la chaqueta culiada que le ponían y esa bola como que era sexy weón se veía ridículo sí no se veía imponente como como Big Daddy al menos se veía como un weón que en la vida real te podía sacar la chucha básicamente de hecho me acordé de una wea debimos haber hablado de la de la intro del show que yo no encuentro que es un material cinematográfico increíble démosle al toque la intro recuerden de cómo era o no como que combina combina como el fin del mundo con la historia de Vince y Triple H y con y con una música que puta capaz que sea buena weón pero acá calza con el pico sí es una música como épica que hablaba así como el trabajo de mi vida ella es mía nada me quitará mi título yo sé a lo que pertenezco y sé por lo que peleo y voy a pelear por aquello con música épica ¿cachai? y la voz de un narrador así como muy épico una weada que es una experiencia y relata básicamente lo que fue la rivalidad de Vince con Triple H a la larga que es una rivalidad de mierda weón sí de hecho este material cinematográfico lo encontré mil veces mejor que la rivalidad en sí yo te diría puta ve la intro de Armageddon 99 que igual es bonita se nota que hay un esfuerzo en que haya quedado bacán y no veáis la lucha con Chitumare media hora que te van a en el main event como la wea pero eso sí que viene parecen de esas cadenas que te mandan las abuelas igual la elección de la fuente y los fondos como esos típicos powerpoint que te mandaban las viejas no sí yo lo encuentro como la piñula sí esta wea es como cuando los patriotas ahora comparten esa wea es como que la sociedad se ha ido a la mierda y mezclan como imágenes como de las bombas atómicas con no sé con la sirenita negra con letras de mierda y todo es como eso en la intro una wea así como que te tratan de vender que es el fin del mundo porque Vince va a luchar con Triple H sí y como que tú lo mirás y así está bueno es tan terrible es como si es como un video de fan como una mb la intro de un paper view sí le faltó Link in Park ¿sabes qué? sí oh ¿sabes qué? con con One Step Close que haría Apulento es como en el 2007 que ocupaban What Have Done de Link in Park en todas las películas culiás y ¿sabes qué? en YouTube el intro de Armageddon con música de Link in Park de fondo resumiendo vale la pena resumir voy a hacerlo muy corto la historia de Vince y Triple H porque bueno es increíble es increíble mencionar esta hueá a Vince le pasó de todo con Stephanie con su hija pero yendo a la parte final primero la raptó el Undertaker se iba a casar con ella la rescata Stone Cold después se revela que en realidad es que cachen todas las vueltas que tiene esto después se revela que en realidad Vince era el jefe del Undertaker era el poder superior así que él había planeado todo eso entonces ahí Vince nuevamente pasa a ser el malo después esta hueá de un giro nada que ver en que Stephanie empieza a pololear con Test y por algún motivo que no se explica jamás de los jamases a la familia McMahon no le gustaba Test para hacer el pololo de Stephanie no sé por qué mierda especialmente a Shane especialmente a Shane creo que la historia era más de mierda y era que Shane quería que Stephanie saliera con uno de sus amigos con uno de los bossy como Stephanie iba a querer salir con Pit Gas con Chetumario o con Jane Culia o con Rodney Mack ya entre los Mill Street Joy Apps en el corazón bueno test gana ese feudo a todos estos test contra Shane es buena la lucha aunque suene increíble y por ganar ese feudo se puede casar con Stephanie y en el matrimonio aparece Triple H y muestra un video donde él drogó a Stephanie y se la llevó a casarse con ella como en una de esas weas como de Las Vegas que te podéis casar como por 5 dólares con Elvis claro exactamente así que Triple H está casado con Stephanie por ende no se puede casar con Test y eso llevó a que Vince que no sé en qué momento dejó de ser malo por haber raptado a su propia hija y ahora es bueno quiere pelear contra Triple H por lo que le hizo a Stephanie lo más chistoso es que la conclusión de todo esto que ya la mencionamos es que Triple H y Stephanie en realidad estaban unidos o sea esto es como el plan dentro del plan dentro del plan en que en realidad Stephanie planeó todo lo que acabó de contar junto a Triple H lo cual es una wea pero ya no sé qué palabra usar como para que sea más inverosímil la wea o sea en qué mundo dos mentes malignas dicen como oye para traicionar a mi papá vamos a inventar que tú me drogaste y te casaste conmigo ¿por qué Triple H le dice oye Stephanie no es más fácil si voy y le saco la chucha a tu papá no más la wea lucha libre porque hay que complicar tanto esta mierda la vuelta es demasiado larga ¿por qué tienes que pololear con otro huevón para engañarlos? ¿por qué no simplemente vamos y peleamos? la mansa vuelta por culio encima es lo que generalmente conversamos acá en algunas luchas cuando se viene la traición del partner que es como dejaste que le sacaran la creta porque sí y solo para después traicionar esto es como algo del mismo estilo es lo mismo pero durante un año claro claro no absurdísimo yo creo que ahí después podemos hacer como las consecuencias 20 años después pero por ahora podemos dejarlo así ¿estás cachando que cuando mencionaste a los amigos de Chain buenas pencas si estaban en el evento fue la primera lucha están en la lucha están en la lucha que viene en la situación es una lucha de mil parejas ahí están los Tukul también es verdad se me había olvidado completamente es que sabía que estaba viendo la hueá en Wikipedia y no sale esta lucha hueá si está después de después del Sunday Night Hit sí, sí sí, él de hecho es la primera lucha pero es ahí que una tag una Royal Rumble tag súper olvidable hueá que ganaron los poseídos como dicen en la hueá y puta en verdad que no es buena hueá no vale la pena darle más no vale pico no, si eso fue todo nomás más encima esos amigos de Chen que son pencas también yo solo rescato a Rodney que lo encuentro que es el único que quiso aprender a luchar hueá sí, ese hueón tuvo una carrera buena después de todo esto pero no la conoce nadie yo la conozco gracias a Pepe de hecho oye Rodney según esto Rodney se llama Rodney Night Hat no tiene ningún parentesco con los Night Hat que saben luchar no puede haber tanto Night Hat no creo no, yo creo que Rodney mira se supone que los Mean Street Pussy Pete Gass Rodney Joy Apps eran los amigos en la vida real de Shane en la universidad ¿cachai? que eran amigos en la vida real era como su fraternidad en la universidad y por eso después como que lo lo invidió a ese oye con chino madre quieren luchar con mi papá tenemos la movida el pituto y mis hueones nos dijeron ya démosle pues compadre y y tuvieron su tiempo de fama de hecho casi todos tienen autobiografía yo insisto que para mi gusto el único que luchaba bien de ellos era Rodney que en Sunday Night Heat en Jack en todo esto chus de mierda tiene lucha re buena se acuerdan que una vez les mandó una lucha que tuvo con Alex Snow sí es bueno en metal en el show metal que daban en el MTV que es más buena que la chucha y ahí como que empecé a verlo más a Rodney y el único que para mi gusto lucha bien los otros eran más no sé si malos pero eran como del montón no me gustaban que alguno de ellos hubiese triunfado y si Rodney hubiese triunfado la raja pero puta no va a sonar disclaimer inmediatamente wikipedia lo tiene más escrito el apellido es Lienhardt ah ya no así que no no pertenece a los Lienhardt esa es lucha pues ha sido una locura hubiera sido muy random la que hago eso mismo ya pasemos a una lucha buena a la de Balvinas esta hueá horrenda los Balvinas contra el Bulldog británico y Dylan Brown y Dylan Brown que quisieron meterse a los posis al principio quisieron meterse al jugo de partida la lucha es incomprobable hueón es que como joder de estos tres hueón no y lo chico es que el British Bulldog salió con el Meal Street posis hueón y como que los árbitros le dieron jugo así como estos culeados tienen que irse hueón y por eso se fueron fue como gracias por salir hueón y al final valió pico la hueá como que salieron de nuevo por salir pero no hicieron nada claro por el título europeo del British Bulldog que estaba en esta época que luchaba con jeans y lucha culiada de mierda hueón holi bueno aprovechamos de saludar al catador de empanadas este 18 el mati eh puta la hueá Héctor holi estoy tomándome una consman pain layer sin filtrar porque he tomado mucho vino y es necesario cambiar el sabor está bien mati si tienes algo que decir de la lucha de piscina de Mina de la tag team de Rikichi que es izquierda o de cualquier otra lucha es tu momento la lucha de Mina es una de las peores guays que he visto en mi vida es incómodo de ver de por si es malo pero ya se llega a ser incómodo de ver es como un mal sketch de Morandero en compañía entiendo porque Momo odia a Rikichi es válido entendible y ¿cuál fue el opener? la de Pax la tag team que da lo mismo la tag team que fue muy mal la tag team de Roy hola weón de los Dudley hola weón hola weón weón random pero W varias veces hizo invitacionales de los Dudley oye si era como una weón de ellos no sé por qué son todas malas es que ahora que es que el único tag que no separaron pues lo separaron una pura vez como por 6 meses pero siempre fueron como tags en general no fue como de Chichristian o los Hardis claro eran como la base de toda la división siempre y y sabéis que es un mito culiado de que ese tiempo era como la época de gloria de las tag team en W porque en realidad fue entre SummerSlam 2000 yo creo y WrestleMania claro que las que las que las que eran como a todas zorras porque después se fueron a la contra de su madre bueno antes eran como una mierda y después también lo único bueno que hubo de las tags fue un feudo que fue el de los Hardis contra los Dudleys contra Chichristian fuera de ese feudo no hay nada bueno nada bueno loco nada ni antes después los Smackdown 6 y sería claro pero eso ya es como tres años cuatro años después si de hecho antes que te conectaras y justo el Pepe cuando vamos hablando de que The Rock and Sub Connection suena súper bien pero tenían puros feudos de mierda o sea no había división tag y lo hacían luchar contra cualquier juego no más no y la lucha de por sí era muy fome no eran todos males we si hablaron de ángel contra Blackman sí pero pasó muy nada ahí otra muestra de cuánto ha mejorado la lucha libre en general porque ahora los los jovers igual son buenos luchadores pueden ser fómitos pero son buenos Blackman era muy malo me da pena porque el weón se ve buena persona pero es muy malo ya eso se me acabó el mote con huesillo como cerveza se nos está acabando el 18 a poco como está tomando un terremoto si lo eso me 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 ha gustado que se alargaba este fin de semana culiado es lo normal es lo normal hoy día con Héctor no estábamos ni ahí con trabajar si nadie hoy día en la universidad estaban todos con una cara culiada si hasta los profes eran como por favor que no hagamos nada es que este fin de semana es bacán la gente anda buena onda como que olvidar que ir en Chile eso es lo mejor del 18 olvidarse de Chile para nuestros amigos de México que nos escuchan de no sé si hay gente de Centroamérica que sepan que disfrutamos las fiestas patrias porque queremos olvidar que somos chilenos no porque somos chilenos básicamente de hecho la gracia de las fiestas patrias es curarse como la corneta y comer muchas hablas básicamente la norma una excusa para comer y tomar desayunar empanadas hasta que se cae que rico con una empanada en la mañana esa es la gracia olvidarse de ser chilenos como a mí me gustaría olvidar esta triple amenaza de la perra esta triple amenaza me da para agregar otro contexto que tal vez es innecesario pero yo creo que simplemente para apelar a la nostalgia como lo es la actitudera en general este fue el primer pay per view o uno de los primeros que uno pudo ver en la red por eso que el proyecto Tangana no tiene y por eso es que uno no recuerda la lucha de la piscina porque uno la vio después de esto esta lucha creo que la conocí por fotos nomás de las que uno tenía acceso en ese tiempo porque la lucha no la recordaba es lo que comentaba al principio que en el proyecto Tangana que el link que les mandé estaba en inglés el primer pay per view que dieron de hecho fue el rey del ring 99 que tiene que haber sido como 4 o 5 antes que este una hueva así de mitad de año si porque me acuerdo cuando yo partí viendo ya había agarrado porque yo partí viendo el 2000 el Royal Rumble 2000 que sé que fue el primer pay per view como que harta gente bueno bueno sí porque de cabros chicos ya escuchaba gente hablando de lo que pasó en el pay per view así como de las tachuelas claro toda esa hueva sí bueno ojalá hubiese sido ese mi primero mi primer pay per view fue Rosalmania 2000 pero pero bueno cuando uno era chico mi primer pay per view fue el rey del ring 99 y cuando chico lo encontré buenísimo buen para que estén con un hueá es como la tula pero estaba en quinto básico así que alucinaba con ver al pelado ahí tirando a bici contra la escalera buen alucinaba con el culo riquiche era como el culo riquiche ahí moliendo el foto en la cara y era como que chistosa esta hueá y en realidad es como la mierda si lo pones de ese punto de vista sí pero pero no la hueá es más mala que la cresta o sea no 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 hay nostalgia que resista hueá no no es una amenaza muy poco inspirada también igual que el resto del show o sea más encima no ni siquiera apareció una triple amenaza aparecía como que siempre uno de los hueones estaba sobrando porque pasaban permanentemente los tres arriba del ring cooperando el uno con el otro después traicionado al otro hueón y se metía con el otro y con el otro formaban una mini aleanza y fue eso todo el rato la lucha hueón fue muy tediosa y el pobre bulldog hueón estaba en otra galaxia hueón sí eso es lo que yo quería decir bueno bulldog estaba o muy hecho corneta o muy drogado posiblemente de las dos porque llegaba tarde a todo hacía todo lento hacía todo mal Dilo Brown hacía lo posible porque esta lucha fuese así como visible Valvines siempre fue como el pivo pero el bulldog estaba así como ya nos vemos muchas gracias estoy en otra galaxia de drogas mucho respeto al fan de Dilo Brown pero para que él sea el MVP de esta lucha hueón sí hueón tiene que ser muy mala verdad que tenemos un amigo que es su luchador favorito es Dilo Brown es como hueón es como que a alguien le gustara a Yoshi Hachi como el fan de Yoshi Hachi es un luchador chileno pero no lo voy a echar a la hueón a propósito lo que te dijo el Mati y por eso quería hablar de que este era uno de los primeros face previews de la WD porque cuando la gente más Mark le rinde tributo al bulldog yo creo que a muchos a los que nos viene a la memoria es al bulldog versión jeans que era más fake yo no entendía nada no podía que sea una leyenda o algo eso era incompencible de hecho el bulldog este año vuelve como para Forkiven para esa lucha de 6 hueones que a todo esto esa lucha es buenísima pero yo no entendí nada porque presentaron al bulldog como el gran regreso y el hueón tiene puras luchas de mierda no hace nada no tenía promo la roca es asquerosa esa lucha donde tiene que hacer le hace el fondo el abismo en la cara pero hueón que lucha de mierda literal eso complementa lo que decía al principio que la roca tuvo puros buqueos de mierda es increíble el desperdicio de la roca porque la roca como decís tú hasta principios del 90 de hecho en el rey del rey 99 la roca está más over que la cresta todo el público quiere que le gane al undertaker en una lucha de mierda pero están todos con la roca y hueón no sé de verdad incomprensible bueno la roca muestra de que cuando eres cuando eres yo creo que nadie como que siempre hay gente como que quiere comparar a hueones con la roca yo nunca he sido muy fan del hueón pero el loco es tan carismático tan carismático que se sobrepuso a tanto buqueo de mierda yo nunca he visto un hueón así como top tier en ninguna compañía que pierda tanto como perdió la roca cuando estaba arriba que hubo perdido súper seguido con un montón de hueones en luchas de mierda en boqueos de mierda y aún así seguía extremadamente over porque era la roca es que esta hueá horrible es como que el Tony Khan ahora no antes no cuando partió ni nada como que ahora decidiera empezar a hacer perder a Brian Danielson en puras luchas de mierda claro y con hueones pencas y como porque la roca estaba así de top así de over y de la nada tiraron para abajo eso fue lo horrible pero bueno gracias a Dios se recuperó digamos que por lo menos ahora Rollins tiene buenas luchas pero no pero no se compara a la roca peleando totalmente y tu madre la roca perdió con el Big Boss man en esta época o sea a Cesaro lo han buqueado mil veces mejor en WWE que la roca en esta época en 99 pero si la roca andaba el feudo que tiene Rock and Soft Connection en realidad era un feudo super miscar era un foley que no se podía el culo así que estaba trotando y la roca estaba ahí pero si los nados en esta época no eran nada esa lucha la comentamos en extenso fue la primera que comentamos por lo mismo que estás diciendo como que nos sorprende que la roca y manca y contra los nados haya sido una hueá tan fome porque los hueá estaban más over que la mierda todos oye tengo un último comentario de mierda de esta triple amenaza que no se merecían tantos comentarios como los que dimos pero cuando vi este show lo comentaba con un amigo y mi amigo le mando saludos a Rodrigo Carril nuevamente que no escuche este podcast grande tan patrocinador del podcast si tan patrocinador de nuestro por mucho tiempo de nuestro Zoom así es me dijo te das cuenta que Val Vinis todo el tiempo tuvo personajes sexy siendo estricta era un personaje de actor porno pero no podían decirlo y nunca he conocido a nadie que lo encuentre sexy pero nadie aquí mujer en el público ni siquiera habían vidas como que gritaran por el juego o sea no porque era sexy este hueón nunca lo entendí yo no puedo creer que por decirte no sé en la época de televisión se fue como en el 2008 recién cuando era sin mort no era el Big Balboski esa hueá esa hueá y después fue Jim Morley en TNA donde es su época más decente como luchador debo decir pero por decirte Rick Martel era sexy igual la mina lo amaban Rick Ruth el mexicano este como se llama el que hablamos el otro día al triplemanía el weón hasta salió en películas el latin lover porque tira pinta pero porque chucha Malvini a quien se le ocurrió no tampoco lo entiendo igual tuvo segmentos con esta mina que era una actriz por no súper famosa en los 90 puta que el Undertaker se la se la joteaba si creo que le pusieron una orden de alejamiento porque estaba muy escateria no tenia idea de verdad no tenia idea me sorprende no pero no tenia idea ah con Jenna Jameson esa hueona si esa la Jenna Jameson tan nostálgica como la atitudera ya continuemos siguiente lucha en jaula esta lucha es muy especial esta a ustedes les gustó si yo me sorprendí si X-Pac contra Kane en la jaula y la estipulación era que X-Pac podía ganar escapándose y Kane no yo en esta lucha reivindico a X-Pac porque yo siempre he considerado que X-Pac es un hueón súper poco valorado en general en la lucha libre gringa porque es de los primeros así junto con Sabu que trajo el estilo junior en general antes de que llegaran los cruceros de por sí y el hueón era como la buena mano siempre era como que si podías sacarle una buena lucha con X-Pac que el hueón ya estaba como aprobado si cacháis bien como que todas las figuras tuvieron un feudo en WS o en W con Lightning bueno con un 2-3 Kid o con X-Pac era como la medición de y le sacó una buena lucha a un Kane que era el Kane el primer Kane que no hablaba que se movía como robot que era como el pico en general que era como el Anderstecher original valía corneta y era puro personaje y sabés que dentro de todo para lo mierda que pudo haber sido esta lucha no fue mala yo la pasé bien se basó volando ahí Kane se manda un lazo desde arriba de la jaula igual esa web fue muy buena fue lo único que me gustó de la lucha pero fue bueno fueron como las primeras expresiones de Kane de que ah mira este web que era como el zombie de Staker en realidad no es como él así como que puede ser un web más bacán claro no es solo un zombie tuvo sus momentos bizarrísimos en la lucha como cuando Kane estaba dentro de la jaula y después salió X-Pac y empezó a jotearse a la Tori y Kane en vez de salir por la puerta a encararlos caló la reja y se demoró más que la conchitumare y era que era de pasar por la puerta bueno esa misma huella es decir después cuando abren la puerta quedé como pero hueón podían abrir la puerta todo el tiempo que mierda ahí la única defensa comillas posible que tengo eso es que se supone que en este tiempo Kane era como era como como enfermo culiados era como retrasado pero hueón tampoco era así no pero si X-Pac lo tenía para el huevío cuando era o sea se puede me digo que como que si ya si estiro la huea así como digo ya busquémosle la lógica la estupidez que significó eso digo ya puta por último como que Kane era representado como alguien que tenía muchos conocidos pero hueón sabía como funcionaba una puerta está ahí exagerando demasiado es que estoy tratando de ponerme siendo el abogado el diablo porque si empezaba a pillarle las pifas de esta hueá tiene por todos lados hueón se cae a pedazos cachai como universal como se abría la puerta por la mierda si entró el ring así pero si era zombie Kane era como cuando tenías que ponerle la hueá en la voz hueón que se movía como después después en la lucha como que salieron los nubias a abrir la cagada que andaba y fue cuando y hueón Kane viene viene este spot que yo lo encontré genial pero por las razones muy extrañas que Spak estaba como a punto de ganar subiéndose por la reja y Kane se baja por fin por la puerta como que por fin existen las puertas el tonto hueón y agarra agarra a Spak como de las patas y se lo lleva así como en un victory roll de vuelta a la jaula esa hueá la encontré verdad sí fue entretenido esa es la palabra más encima veníamos de una seguida de luchas como el hoyo entonces una lucha que era medianamente piola se vio muy entretenida en comparación a todo lo demás sí yo creo que esa es la hueá yo creo que esa es la hueá esta lucha es malita pero el resto son como la reverenda mi chula entonces la llegas a encontrar buena es que es como toda la lucha es como muy atitudera en el sentido de que pasan muchas hueás la mitad no tiene lógica es muy de hacer mucha mierda incoherente y que la pases bien y que se te olvide la hueá incoherente pero como lucha en sí no tiene que ser nada con no sé o esta hueá no sé las clásicas no es ese tipo de jaula es una jaula así como mira aquí te tiro esta hueá para estar dos hueones metidos haciendo estupideces entretenganse no y la jaula le pico cuando chico uno lo único que recordaba era que Kane saltó de la hueá y te quedas con eso nomás si esa es la hueá claro es que esa era la idea de la lucha en sí y en general de la actitud era como eso entonces todas las luchas anteriores intentaron hacer eso y fallaron miserablemente y esta fue como la primera que triunfó en esa hueá entonces por eso como que uno dice ah ya esta fue por último entretenido claro cumple su función pero la lucha que viene yo creo que es la mejor del show sí totalmente sí y fue sorprendente el evento podría llegar a mejorar pero en realidad llegó a su pick no o sea esta lucha es como dos estrellas tres cuartos y es la mejor del show bueno una hueá sí tampoco pero pero todo bien que quiero con China por el título intercontinental de hecho aquí en un dato totalmente irrelevante pero que lo mencionan igual el Rey Lowler avisa de que ahora Miss Kitty se llama The Cat verdad que ahí empezó a llamarse y debo decir que Miss Kitty acá se veía muy bien como mini China tanto estéticamente como en su rol de manager así como preocupada de sus amigas era el rol cumplía bien el rol eso me llamó la atención porque obviamente cuando chico jamás me preocupo de eso buen video package también la lucha previo a la lucha sí pero súper bien el feudo China tiene dos feudos así buenos en esta época este con Jericho y después tiene el con Jeff Jarrett que también es bueno de luchas así con hombres y aparte de este mismo año 1999 yo no me acordaba de que China tenía una lucha buena single porque en general yo recuerdo que China era como muy de espectáculo pero las luchas que he visto yo me acordaba que desde cabrio chico la encontraba muy penca la encontraba muy penca porque no no yo la encontraba muy entretenida de ver pero como luchadora la encontraba mala esa guagua cuando hacía el handspring en la guagua de que estaba como golferera era malo era como como que encontraba que era los guas que hacía por ejemplo con Triple H los momentos que generaba ella en general pero como luchadora en sí la encontraba mala vos sabéis que yo encuentro que China tenía no sé cómo decir esto pero un súper buen comeback de hecho en esta lucha se ve en general en todas sus luchas cuando la hueva era raro verla con comeback esa es la huevo porque era muy raro cuando se recupera hace la hueva del codazo que puta aunque digáis que era lente y toda la hueva yo no encontraba la zorra porque China era gigante entonces verla hacer esa hueva para mí era bacán cuando se daba la vuelta y le pega después un foul a los hueones y ahí ya el público explota y los fouls sé que tenía buen timing porque no es como llegar y pegar es que saber cómo colocarlo para que el público explote China hacía algo muy bacán que era que no era como que fuera a pegar un foul porque sí sino que como que la situación se lo daba como que miraba al huevo y justo estaba con las piernas abiertas y era como bueno la gente lo pide y era muy bacana es que se generó con ella porque me acuerdo que con con Triple H en todo su tiempo con DX y toda la hueva era como famoso que en algún momento la China iba a pegar un foul y después eso se traspasó al a su carrera sin lucha sí a mí me sorprendió esta lucha porque claro les decía eso que siempre la encontré súper mala entretenida como como espectáculo pero mala como luchadora y si es que en esta lucha más allá de que Jericho mostrando que es un buen luchador como que se puso la 10 bompeó caliente siento que China lo hizo bacán como que su rol lo cumplió súper bien la cagó me entretuvo mucho los movimientos de poder se vieron bien como Babyface la gente la quería sabía cómo hacerlo y el otro guan de Jericho se hizo súper odiable entonces era más fácil todo y me sorprendió más todavía sabiendo que era un Jericho que no quería este feudo se lo dieron casi como castigo porque venía de SSW y claro cuando tú no querías luchar con alguien igual es complicado habla del profesionalismo para que andamos con cagada lo más grande el creador del Wrestling no y sabéis que me sorprendió Galeta porque el loco bumpió bien por China no fue como como no sé como John Conchor que como no quería bumpiar por él hizo un show de la wea no aquí lo hizo bien para que la mina se viera y China se vio brígida 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 vio que la única persona que hizo algo así con ella fue después Tanahashi en esa mini corrida que tuvo en New Japan Tanahashi bumpió acá por China esa wea está muy subvalorada wea super buena esa lucha China China luchó en New Japan China luchó en New Japan me estoy weando te lo juro es la wea más rara del mundo y es Inoki mismo Inoki la promovió si dijo ya voy a traer así como va viene la novena maravilla del mundo y la wea bueno es como toda la si es como toda la te lo prometo es como todas las ideas de de Antonino aquí están como 20 años adelantadas entonces le fueron pésimo vive en el futuro el viejo bueno igual que la wea del inokismo pues bueno ahora todos lo hacen su época fue como la tula si es verdad esa lucha si te la mandamos si podemos dejar hasta el link aquí abajo porque no es tan difícil de conseguir mira con con Tana y con Tana con Chono también si con Tana lucharon en el equipo si llegó como Meneventer si si no si le dio es que por eso te digo Inoki 20 años en el futuro bueno agarró una mujer y la puso top en una empresa en la que solo habían luchado hombres toda la historia obviamente que que eso no iba a funcionar no iba a ver a China llaveando así sin lo más brigio de todo así como llaveo bueno tú veis esta wea es como ya que wea está haciendo aquí ve aquí no wea no puedo creer esto si no si es brigio locura ya inácidos Inoki Inoki viejo 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 macabro hay un hay un ataque de China con este wean de Glamour Boy Chain contra Yaddy Guedo esa es más buena que la cresta contra Yaddy Guedo donde en New Japan si Yaddy Guedo lucharon en New Japan a principios 2000 si en Calet yaddy Guedo lucharon en todos lados si yo lo sabía por este no por War por Mich no pero en New Japan lucharon Caleta de verdad eran como muy comodines indies así no sabía pensé que habían llegado después lucharon en ECW si eso lo sabía no sé en show random que bajaba estaban esos wean básicamente duda ¿le gustaba este Chris Yeriko a ustedes? puta es que a mí nunca me ha gustado mucho mucho Yeriko lo siento no sé tampoco a mí el Yeriko que me gustó fue el del 2008 ese fue el primer la primera vez pero me gusta el Ayatola del rock and roll ¿sí? es que hay gente que le gusta la carrera por eso me pregunto es que yo creo que también otra vez lo que decía al principio es el típico ataque de nostalgia del view de la attitude fue la cuestión que uno ve al principio la llegada de Yeriko la presentación porque se demoraba mil años en presentar pero a la mayoría del Yeriko que más le gusta es este en todo caso Héctor es súper común es que este del 2008 son como los más por eso preguntaba porque este Yeriko igual es o sea este Yeriko por ejemplo a mí no me gustaba cuando chico me gustaba después el del y el del 2005 especialmente no me gustaba el que tuvo el feo de consino de pelo corto era como el pico después me gustaba el 2008 y cuando revisé por ejemplo el Yeriko que tuvo el feo que era con el feo con Goldberg que estaba así como muy el del conspiranoico que estaba en la división junior la encontraba toda zorra entonces como que siento que Yeriko tiene muchas etapas y por tanto cada uno tiene como una etapa favorita del loco es como es fácil de agarrar en ese sentido yo siento que Yeriko es un luchador que claramente a mí no me gusta tanto por lo mismo por la gracia de Yeriko independiente de que el loco es fácilmente de la mitad parrida dentro del ring al menos la gracia de Yeriko es todo lo que hace afuera del ring por lo que dice Héctor en esta época de hecho Yeriko era el weón que salía a la rampla a agarrar para el hueveo al weón que estaba arriba sí era de los pocos que podía ir de mano a mano con la roca por ejemplo aparte de Stone Cold debuta así sí y después el 2001 tiene el 2000 y el 2001 tienen hartos como careos y era de los pocos jóvenes que le podía seguir al ritmo la roca en el micrófono junto con Stone Cold entonces uno como que le queda grabado a esa wea por eso preguntaba porque hay gente como que este Yeriko lo tiene mucho sí no si yo en esa época yo jugaba yo jugaba a Raúl en esa época y eran puros Yerikos de verdad era lejos el más popular yo jugaba con Mankind creo pero eran puros Yeriko todos querían a Yeriko si no era como Stone Cold y la roca era Mankind o Yeriko me acuerdo más que por ejemplo alguien como no sé como como Teich o el estilo o el Big Show no sé o el XXH la gente quería que él era Mankind y a Yeriko y a mi siempre me impresionó eso porque yo siempre veía a Yeriko luchando con goles no tan bacanes es que esos son los luchadores que son más populares el buen que tú querís que la haga el buen que tú querís que la haga es como el que más cariño la agarrás así como a César o que hablábamos delante ahora Samy Sein ponte tú si obvio es bueno Samy es que lo que tiene Samy es que y siento que le pasa a lo mismo a Yeriko que estaba en una situación de mierda y aún así le sacaba le sacaba provecho hacía ensalada como dicen chicken salad o chicken shit el término culero que son los gringos eso sí y siento que Samy hace lo mismo ya hablando a la larga este el feudo que llevó al estrellado tanto Yeriko como a China sí los dos salieron súper beneficios de esta hueá se agradece este feudo a pesar de que después le metieron a Hardcore Holly por algún puto motivo que nadie se acuerda pero no bacán si no sin este feudo China ni cagando llegaba a Japón a luchar con Yoshin Liger ni cagando Nagata decía puta Inoki con Chitomare que trajiste una mujer pero bueno claro que eso es algo que dijo Nagata es que es muy es que es muy brigio bueno independiente que Nagata sea probablemente un viejo culiado japonés que echa de menos la época del imperio bueno Inoki pasó insisto de una agrupación de solo hombres solo hombres desde los años setenta pasó con división de peso además alguien como Liger jamás la vez que Liger entró a un G1 se comió todos los pins le ganó a una persona en todo el G1 claro como que un crucero nunca iba a luchar contra un peso pesado y de la nada trae a una mujer a ser estelarista bueno sin nada entremedio y contra los nombres culiados más potentes de la compañía pero brígidos es como no sé ver ahora a Becky peleándole mano a mano a Roman y a Lesnar así a los dos y ni siquiera porque Becky al menos ya ha tenido eventos estelares aunque sea contra mujeres en este caso no había nada es como que hubiésemos pasado de la era attitude a Becky ganando el stone con la así de un chico a otro como qué mierda pasó locos todos odiaban a China en New Japan o sea y no que era como lo único que amaba la idea de que yo estuviera allá pero todos los viejos hueón los young lion estaban pero asqueados con la idea hueón si no no fue una hueá muy popular que digamos en el camarero pero muchas perezas de los pocos que entendió a lo que iba el viejo fue Tana Tana dijo ya el viejo quiere espectáculo por eso no tuvo drama y como que entendió ese lado del viejo nunca se llevó bien con el viejo pero entendió por qué llevó a China y por eso como que eso la pega bien con ella también llegó a Brock Lesnar a Kurt Angle y tampoco le gustó a los a los japos en todo caso Lesnar andaba con la pajera así no de más pero Angle no tanto lo ven que es como el hecho de la típica hueá pues está ahí esforzado todo el rato y llega un hueón de afuera lo mismo que pasa ahora con Logan Paul por decirte claro que va a tener el main event de la hueá en Saudi claro a mí me importa un pico en verdad pero me imagino que para un hueón que lucha y que siente que es esforzado y la hueá puta porque un youtuber culiado viene a quitarme a quitarme la pega sí es justo lo que hablamos en la mañana hay gente que es luchador y no entiende cómo funciona el negocio de la lucha me cago claro como el compadre en la pizza sí como Tony Khan es un hueón que compra juguetes es como yo con las cartas Pokémon ve algo muy bacón lo compra lo usa tamo y eso pasó indios hueones búsquense buenos personajes si quieren tener relevancia eso es la idea sin puta la larga el Tony Khan culiao que quiere plata y si ve un hueón generó polémica porque se puso a huear con una pizza en una lucha lo voy a llamar porque quiero rating entonces luchadores indies esto esto es a la larga el sports entertainment gana siempre y eso es lo que comprobó el hecho de que este pelmazo que se puso a huear con una masa cruda no pero digamos que no está ahí porque lucha bien de hecho lo único que hizo fue mover la goma de masa y recibir una patada por su habilidad luchística y la rompió y con eso se van a montar un poco de la india eso primera hueá buena que hace Tony Khan y lo menos estuvo bien convengamos que Orange casi se hizo famoso no por ser una de las hormigas bueno se volvió un fenómeno en la india por ser el que no hacía nada bueno próximamente empanadas tú en las indies nos hemos alargado tu personaje el buen que hace la empanada en la federación de Juan sería un buen personaje un fan de las empanadas bueno nos hemos alargado Caleta porque la lucha de la que tenemos que hablar yo creo que yo creo que no queremos hablar de esto porque esta lucha me da pena es mala pero me da pena y me da tristeza porque es una lucha que debió haber sido buena y fue una una de las mayores decepciones que he tenido en la lucha libre en mi vida es esta lucha yo creo que está en el top 3 fácil 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 aquí yo creo que hay que volver a apuntar al podcast donde Pepe por favor el trasfondo de toda esta lucha solo destacar el cameo de la mamá del Vito si es que realmente es la mamá si vamos a poner el link acá a cuando Pepe con todo este feudo pero igual hace Pepe necesitamos tu resumen si pero ahora si un resumen de verdad porque un resumen bueno verdad un resumen ejecutivo vamos a dejar el link sin duda de cuando yo me alargué en extenso en todo lo que conllevó este feudo que ese speech mío fue la semilla que germinó en esta hueá que estamos haciendo como dos años después de Armageddon 99 en este show básicamente todo empieza con el Big Show recibiendo la triste noticia de un policía que su padre falleció su padre que tenía cáncer el Big Show lloró en cámara como siempre lo hacía después en GTV mostraron que el Paco era amigo del Big Bossman y fue como a contarle oye sí le fui a contar al Big Show que se murió el viejo culiado su papá y se cagan de la risa ¿cachai? y después sale el Big Bossman diciendo un poema de que es un maraco porque está llorando que se murió tu papá ¿cachai? y sale el Big Show le hace un choc se llama al Paco y y después sale el Big Bossman con un reloj que era como del papá y lo rompe con un yun que le pega unos martillazos al frente del Big Show que está con una cara de te voy a matar monoculeado después se mete el Big Show le saca la mierda a Albert a los árbitros a los a los Paco se vuelve loco le pega pero a todo el mundo así pero y la weá ahí vos cachai que la weá iba súper bien porque así es como reacciona a alguien que le hace en todas estas weá después el Big Bossman trata de escaparse en un auto el Big Show pisotea el auto con el weón adentro le tira un tacho a basura weón desde un techo al auto el weá y te decimos el Big Bossman está muerto weón pero no ¿cachai? después de esa weá pasa la weá del funeral cuando está el Big Show así terrible triste weón y la weá papá te amo y está la mamá que es una vieja chica y weón están todos tristes llega el Big Bossman en el auto de una película culiá que se me olvidó un nombre porque el Nico lo dijo ¿sabes? ah verdad el mismo auto el mismo auto con un megáforo gigante con un megáforo verdad con un megáforo caricaturescamente gigante ¿cachai? o sea una weá que no existiría en la vida real así que los pacos ni cagando ocuparían en la vida real ¿cachai? el megáforo que sacaba de Vox Bonny la weá la cagó y y se baja el Big Bossman atropella al Big Show la mamá del Big Show llorando desesperada weón y sale el Big Bossman en cadena el ataúd el Big Show se sube al ataúd bueno se surf adentro la weá el Big Bossman dobla y el Big Show hace un registro culiado como de cabeza extremadamente ridículo para lo serio que se supone que era la situación después tres noches después de Survivor Series el Big Show escuachea al Big Bossman a Vísera a Albert a todos los culiados que se supone que buena esa lucha brillante brillante esa lucha es lo mejor de este feo esa lucha porque se supone que el Big Show era attack con los Cayentai y el Big Show estaba tan enojado que hizo pico los Cayentai en hit ni siquiera en el pit perdió en hit y salió solo salió corriendo nada de levantar la mano porque esto es personal corriendo se hace el slide en el ring mata a Vísera mata a Albert mata no me acuerdo qué otro con Chetumare y el Big Bossman sale corriendo sale corriendo y pierde por corteo fuera con el Big Show que si hay que ir celebrando si quiere matar al otro hueón salió corriendo a perseguirla el Big Bossman se fue de la arena y en ese mismo show el Big Show reemplazó a un atropellado Stone Cold Steve Austin en la triple amenaza que hueón era la roca contra Triple H contra Stone Cold esa hueá era pero un dream match de los dream match espérate esa lucha la siguieron promocionando a sabiendas de que no iba a llegar Stone Cold a sabiendas de que Stone Cold no iba a luchar ni cagando exacto pero igual estuvo bien hueón porque puta sé que es un sentimiento encontrado pero igual tenía su gustito como que en el show te sorprendieras de que de que reemplazaba al Big Show hoy en día es imposible hacer eso y fue un momento muy lindo hueón que el Big Show haya ganado el título de la Federación Mundial de Lucha hueón bueno me salté también el hecho de que el Big Bossman y Albert trataron de asesinar al Big Show con gas piniente una hueá así mientras estaba haciendo una entrevista con Kevin Kelly hueón que lo encerraron en el camarín y tiraron una bomba de humo dentro de la hueá que hasta el camarógrafo como que quedó noqueado y la cámara estaba en el suelo estaban todos los hueones tosiendo después entraron el Big Bossman y Albert con mascarilla y seguir pegándole al Big Show que es una escena espectacular y después de esa hueá el Big Bossman lo que decía al principio le gana a la roca hueón a la roca en el año 99 y se convierte en el retador número 1 ¿por qué la roca habrá estado frustrada a finales del 99 hueón? ¿quién lo diría? no se entiende la hueá y bueno finalmente pasó la hueá del gas que es una hueá que después claro después de que ganó la oportunidad titular después se metió al Big Bossman a una lucha del Big Show contra Hardcore Holly y Crash Holly y le sacó la concha de tu madre con el Night Stick o sea hueón en la cabeza le puso la hueá como 20 veces en la cabeza o sea otro intento de asesinato ¿cuántos cuántos intentos de asesinato llevamos allá en este feudo como 4 o 5 hueón una hueá pero yo amo este feudo con la vida después hueón le volvió a pegar con el Night Stick la noche previa lo dejó noqueado en el piso del Big Show después en el SmackDown previo a este evento es cuando el Big Bossman va a la casa de la mamá del Big Show una viejita con un chal hueón que se ve terrible y la casa de la mamá del Big Show es una hueá pero es la casa de la abuelita estándar hueón una hueá con unos cuadros culiados y terrible random hay una tina de flores había un mantel verde con un florero con unas flores falsas hueón había una vela una lámpara así como la que tendría tu abuelita en su pieza hueón una casa muy de abuelita hueón estaba hasta la tetera atrás si me acuerdo perfectamente hueón ¿y cómo se llaman estas hueás donde ponen los platos para que no se queme la mesa? ¿cómo se llaman esas hueás? hueón esas hueás de maderas individual individual habían unos individuales de flores encima del mantel verde hueón hueón si me acuerdo perfecto y estaba el boss ahí como diciendo oye hueón vieja culia ¿por qué no no decir de una vez la verdad del papá del Big Show hueón y el Big Show estaba en el ring así mirando esta hueá y le dijo que no era el verdadero padre del Big Show entonces el Big Boss como que obliga a la vieja a decir así en televisión entonces el Big Show es un bastardo y la vieja hueón llorando si es un bastardo y ahí el Big Show se quebra en el ring y otra vez y llora otra vez y eso fue lo último que vimos antes de el épico encuentro entre estos dos gladiadores es que esto ya no es personal o sea si esto fuera vida real hueón el Big Boss estaría preso hace como tres meses claro el resultado y culminación de esta gran historia que se mandó Pepe está contenida en tres minutos de lucha donde gana como si fuera un rival cualquiera hueón es que más encima de lucha si esa es la hueá ni siquiera es sin descalificación es una lucha y parten luchando si eso es lo peor de todo claro a mí me habría dado lo mismo que el Big Show le pegar un sillazo lo descalificaron y después lo hiciera pico ¿cachai? pero fue como a luchar después de asesinarlo no voy a decir yo no sé cómo fallaron tan mal porque la hueá de Spiral Series fue perfecta fue pero espectacular esta hueá tiene que haber sido que una gente salió y les dijo como oye cabros tienen 5 minutos con las entradas y no pueden hacer nada violento porque la lucha estelar es violenta y y dura media hora y deben haber quedado como pero hueón y el feudo y la hueá ah no no sé a mí me dijeron pero ¿sabéis qué? no sé si sea tanto eso porque se me viene a la mente al tiro Randy Orton contra Triple H que debió haber sido una lucha culiada así de la concha de su madre matándose y es una lucha ya esa hueá o Rollins contra Triple H también la misma hueá ya hay dos cosas distintas Rollins contra Triple H yo creo que Triple H siendo un imbécil y queriendo hacer una lucha como para demostrar que es el mejor luchador del mundo a pesar que la hueá era sí 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 esa hueá para mí sigue siendo un misterio total porque no solo la lucha es una lucha como decís tú sino que la estipulación era que por descalificación cambia el título entonces como que no entendí nada estúpido no tiene ningún puto sentido cachai como que se esforzaron en que fuera una lucha limpia a pesar que dos días antes Triple H ha ido con un martillo a saltar la casa de Randy Orton entonces no lo entiendo y acá y acá yo de verdad te juro que me tinca que nadie y nadie sabía cuál era el feuto del Big Show con el Big Boss bueno si la heratitud la heratitud es más desordenada que la mierda o sea la cantidad de historias que no terminaron o sea que no avanzaron que empezaban en un robo y después tú cuando chicos decís pero bueno y qué pasó con esto y no pasaba nada también otra cosa que puede haber sido la misma de Momo que yo creo que quizá el Big Show y Bossman quisieron hacer algo un poco más drástico pero les dijeron pues bueno oye cabros saben que el main event es violento también así que ustedes no hagan tanta cosa violenta porque puta nosotros tenemos ustedes ya trataron de asesinarse pero este es el feudo del papá de la novia obviamente obviamente es más choqueante que tirarle un tacho de basura a un auto y hacerlo pico con un hueón adentro o robarse un cadáver o tratar de matar un hueón con gas o tratar de de asesinar a alguien pegándole palo en la cabeza puede que también no sé si la palabra sea castigo pero recordemos que en este tiempo no había mucha fe con el Big Show porque le colocaron el título porque no sabían a quién dárselo no querían que Mancain perdiera limpiamente contra el Triple H entonces lo dan a este hueón de Big Show y Big Show tenía drama en backstage primero porque el hueón se sentía intocable y porque no quería bajar de peso y todo un montón de huevos que le pasó al punto de que después de los termenios 2000 lo mandaron al territorio de desarrollo así como ya al congelador y anda en estelar claro porque uno no lo sabía cuando era chico pero el Big Show venía de ser estelarista de WCW vamos a revisar algún día ese pay per view cuando joven revive entre los muertos después de haber sido tirado en los puntos 97 estuvo en los planes 96 de esta hueá pero deberíamos verlo porque lo siento esta hueá es demasiado malo el armario en el 99 ese pay per view el que ha ubicado el 97 ¿cierto? no el 97 porque el 97 es la lucha de Sting contra contra no 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 perdón no 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 es la de no es lucha rey misterio contra Eddie el clásico con el Eddie ya Hill y toda la hueá este 96 ya le da mil patas a este si pero le sacan las chuchas le vuelan el puro opener le vuelan la raja a esta hueá si creo que el opener de esa lucha es si mal no recuerdo creo que creo que es el del Yeti si con el final del Yeti que aparece el Yeti si que lo abraza Yeti degenerado que hueá mamá creo que es Timbalenko contra Último ese es un luchón ese es un luchón Último Dragón contra Malenko hueón puta yo prefiero es Malenko contra Rey Misterio es la si 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 ya me acordé ya mira bueno yo es tan mala esta hueá que me la hace memoria dale ya dale si son tres minutos hueá es como la tula se subió el Big Boss con el título violento un hueonado al público le dice te van a matar con chitumare literalmente le hace el gesto con el cuello así te van a faenar en esta lucha ese cabro le tenía mucha fe a este feudo bueno mucho ese cabro nos representa claro se mete el Bossman con su título violento porque era campeón violento en esta época hay que decirlo dice guau 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 Big Show eres un llorón culiao porque estás llorando que se murió tu papá yo creo que cualquier ser humano lloraría pero pico se mete el Big Show se mete terrible piola ni siquiera como en Survivor Series ni siquiera así como corriendo se mete caminando muy calmado le hace un lazo al Bossman lo agarra lo tira por los aires el Big Bossman se baja del ring el Big Show le sigue pegando Prince Albert que guaya culiao lo agarra el Big Show le hace un shock contra la mesa que es lo más potente que ocurre en esta lucha oye la mesa explota si es el mejor momento de la lucha que ni siquiera el Bossman que fue el que intentó asesinar tres veces a este hueón sino que el pobre Albert fue el que se comió lo más brígido de la lucha después el Bossman le pega con la escalera al Big Show le pega en el suelo el público empieza boring boring dos minutos de lucha dos tercios de la lucha exacto el Bossman sube al Big Show al ring lo empieza a jalar de las patas lo cubre uno dos se sacude el Big Show lo manda a la concha de tu madre por arriba Tim White el Big Show hace un keep up cae de puto lo agarra lo agarra de la camisa al Bossman lo tira para las cuerdas le pega un botazo después celebra porque puta tenés que celebrar en vez de sacarle la concha de tu madre al hueón que casi te mata y se robó a tu papá cuando estaba más helado que pego pingüino le hace un choclam uno dos tres listo ahí está absoluta decepción de esta lucha Julián oh que me dio rabia como rivalidad de odio decepcionante pero totalmente es que yo me acuerdo que me decepcioné cuando lo vi originalmente y cuando lo vi de nuevo me sentí aún más decepcionado porque venía con la épica de Pepe cuando nos reímos durante una hora de como con toda esta hueá de feo entonces verlo bueno y fue como no te lo puedo creer concha tu madre eso fue así como oh mon la como que vi este paper vi esperando esto de hecho porque sabía que el main event era una mierda lo sabía pero venía esperando esto ilusamente ilusamente si al final el Big Show se fue caminando de vuelta ganó se fue con el título con una cara como de satisfacción pero como de de nada y lo mostraron como que fue 15 segundos caminando de vuelta y te ponen en la cara el tiro así triple H contra Vince McMahon si cualificación así como que ni siquiera dejaron respirar la lucha hueón o sea le importaba un pico la hueá porque no podían esperar a que empezara la otra y se notó mucho quizás se quedaron sin tiempo lo que decía momo dijeron así como tenemos poco las otras hueás de lucha se extendieron cagaron y no pueden hacer como violentos porque es lo que va a haber en el medio pero conche tu madre como hoy no calza no calza que sea como le dieron media hora a la otra hueá hueón de 20 minutos casi todo en promedio duraron menos de 10 hasta que antes de esa la lucha más larga fue la de de Rock and Sox versus los forajíos porque duró 15 minutos casi y el resto todo bajo 10 o sea tiempo no era así fue se viene la lucha de los jefes fue cabronismo fue cabronismo bueno es que era el triple H en todo caso en la época ya empezaba a oler no pero pero acá triple H no era el cabrón yo creo que era más bien porque o sea lo digo porque triple H acá todavía era como un proyecto pero bueno de aquí empieza el el la lucha que empieza el push de triple H como manera de venta esta lucha se pitea una hora de pay per view si dura media hora hay que sumarle las entradas el video de recuerdo y el postmatch porque después el triple H es como lo más importante de esta lucha claro quiero hacer un comentario antes de que me tenga que ir pero no me voy a ir totalmente tranquilo pero cuando decí eso me acuerdo de esos buenas de la universidad que dicen profesor no quiero hacer una pregunta sin un comentario ya de hecho no quiero hacer una pregunta sin un comentario pero un comentario el Big Boss Man ya que hablamos delante de China bueno el Big Boss Man es un luchador fascinante bueno un día debería ser como pegarme una maratón del Big Boss Man porque es un culio que yo siento que nadie lo considera así como un gran luchador sinceramente y el buen tiene una etapa en All Japan que es terrible buena que es incomprobable porque es un luchador menos All Japan pro wrestling de la historia probablemente y por algún motivo en esta época en la gratitud bueno Pepe ya lo describió mucho no sé por qué el culio tenía que ser un psicópata bueno yo tengo la teoría de que después que porque el Undertaker lo mata literalmente el canon es que lo ahorca y muere después de eso según yo el Big Boss Man estaba muerto entonces como que ya no tenía culpa no sé si se acuerdan que el feudo que tiene con el Snow es que le mata al perro y se lo da de comer se había olvidado esa wea no sé por qué le da de comer al perro no sé por qué este wea tenía que ser un psicópata en esta época y la última que es más rara que la cresta que esta wea yo no la he visto o no la recuerdo pero después el Big Boss Man vuelve a a la W así como el 2003 por decirte 2004 y dicen que es un 2002 o 2002 parece no me acuerdo pero Ratle de Sagression ya no creo que vuelve creo que vuelve en el Royal Rumble donde vuelve eh Mr. Perfect wea 2002 verdad también vuelve Mr. Perfect wea si me acuerdo que tuvieron una corrida en hit y todas esas weas wean dicen que las luchas del Boss Man en esa época son más buenas que la cresta pero nunca las he visto como que dicen que son sorprendentes para el Boss Man si pero wean las luchas que tienen en el Chapán son buenas son más buenas que la cresta wean esas sí las he visto un par y me han sorprendido Caleta porque para mí el Boss Man era esto lo que lo que estamos hablando ahora así que eso wean interesante luchador para analizar porque una carrera muy rara wean la carrera es más rara que la cresta el wean es súper antiestético no lo digo en el mal sentido pero un wean que no no parece luchador nunca se vistió como luchador era un paco siempre fue un puto paco eso es lo más raro de todo wean era muy raro eso bueno quizá no es tan raro pero porque un paco tenía que ser como un psicópata culiado o sea eso se entiende porque un paco era luchador eso es lo que no entiendo bueno y una época era carcelero pues si acuérdate que tenía feudo con este wean que se había escapado de la cárcel no era por eso el feudo claro era porque el Dick Boseman le hacía malos tratos a Navy era por eso era como se supone que era el baby que hiciera wean que torturaba poco más y al final hicieron una lucha culiada que el que perdía se iba preso de nuevo así ganó Dick Boseman y grabaron cuando a él se lo llevaban preso wean lo encerraban en el calabozo y todas las weas wean o sea de partida porque el policía tendría que resolver un fugitivo en una pelea de lucha libre porque el fugitivo está con su ropa de cárcel luchando en televisión abierta ante millones de personas en vez de que los pacos lo vayan a buscar y lo impresionan al título tiene que luchar yo quiero defender una wea del Boseman yo bueno mi Royal Rumble favorito del 92 obvio y hay distinta una de las grandes weas que me gusta es que siento que todos los hay todos los personajes de algún modo u otro resaltan y es cierto que el Boseman en el Royal Rumble 92 resaltó calera y hasta casi se mata cuando se va eliminado más encima que es lo mejor de todo cuando lo eliminan es como que se le guía el cocote agarraba en las cuerdas entonces casi se desnuca casi se muere en vivo y en directo y hace una wea súper entretenida en ese Royal entonces después de eso me acuerdo que vi ese Royal Rumble cuando me lo recomendaron y vi después las weas que tuve en Old Japan y fue como pero este wea no es el Boseman que yo vi colgado en la en la serie una de las peores luchas que he visto en mi vida ahora convengamos que Boseman tuvo un 99 como muy ¿cuál es la palabra? tuvo un 99 muy con mucha tele pero con una cantidad de luchas famosas por ser muy como la corneta la wea con Undertaker la wea con Alex Snow esta lucha y el feudo creo que el que tuvo con creo que este año fue el que tuvo el feudo con el Bulldog son duras luchas de mierda pero luchas de mierda pero caché que todos van por el mismo lado son una wea muy violenta el wea es psicópata y al final llegan a la lucha y la lucha no es tan violenta de hecho no hay nada es muy nada es muy nada esa es la wea es terrible la culpa completamente al Big Boss Man ya calma van a avanzar a la siguiente lucha yo en este momento voy y vuelvo voy a buscar un par de sobeipillas una empanada y cerveza voy y vuelvo el culiao que va a buscar no ha tomado once unido va a buscar el refe entero si ya fue la última lucha el main event lo hemos ido preparando a fuego lento durante todo el todo el podcast antes de hablar de esto solamente como promocionar no sé si lo comentaron al principio pero todo esto lo estamos haciendo porque este es el podcast número 50 no pensé que íbamos a llegar a tanto así que es un buen momento para darle las gracias a todos los que nos han escuchado en 50 episodios y ojalá que nos sigan escuchando y ojalá grabemos más seguido no sé vamos a tratar de hacer algo para tener el podcast a lo mejor más corto a lo mejor no todos juntos no sé algo para darle más continuidad porque la poca gente que nos escucha nos pregunta así que nos debemos al público y algo vamos a tener que hacer eso eso quería comentarlo antes no sé si quieren aprovechar ya que el matiz se fue a buscar vituperio y comentar algo respecto a eso sí sí la verdad yo tampoco yo un día terrible random yo estaba en mi antigua casa y de repente me escribimos oye weón querí grabar una weá para unos premios ya por culiado le dije yo pensé que era una weá así como de una vez ¿caché? meto y esto al final terminó siendo un proyecto muy grande que me ha dado muchas satisfacciones y estoy muy agradecido de los que han escuchado de lo que se ha formado aquí esta comunidad por así decirlo y estoy sorprendido de que insisto ya hemos llegado a 50 días de nuestras vidas haciendo esto así que vamos por 50 más y gracias a todos los que han escuchado y les gusta esta weá que hacemos eso básicamente qué lindas palabras no sé si alguien más puede decir algo en este momento tan curro yo estoy acá dale Mati no el Mati está comiendo así que le voy a dar un tiempito para que coma puta yo creo que lo principal es que lo hemos pasado bien haciendo el podcast y tengo la sensación de que la gente que lo escucha también lo pasa bien bueno si no serían hueones para que lo escuchan si no lo pasan bien no pero es agradable que puta siento que la gente como que comparte el ambiente del podcast de reírse y pasarlo bien con la weá y no enojarse así como ah pero como no les gusta esa lucha y la weá como que siento que siempre los comentar y lo que hacemos ha sido como muy en buena onda que al final es la idea si vemos lucha libre para para relajarnos y la comentamos para relajarnos y puta ojalá fuera así siempre como que apelamos si pues nosotros al menos apelamos a hacer un podcast que sea así que no sea así como somos los hueones que sabemos que vamos a criticar todo para que vean como es la weá sino la idea es hablar de lo bueno y lo malo pero siempre en tono de pasarlo bien como siempre decimos casi una una terapia luchística aparentemente no solo para nosotros sino también para los que nos escuchan así que la raja si se cumple su objetivo bacán me acabo yo me acuerdo cuando partió la idea del podcast porque me acuerdo por qué fue esta weá es que había muchas cosas que se hablaban en el grupo hueón y era como podríamos hacer un podcast y tirábamos y me acuerdo que lo hablamos un tiempo lo planteábamos como como que no como que no como que sí como que no y de pronto dijimos ya necesitábamos un ingeniero industrial que lo forzara necesitábamos un moderador de ingeniero industrial de la universidad de Chile y y nada ha sido un viaje igual sobre entretenidos que hemos tenido desde capítulos informativos como fue la clase magistral de Don Filipo sobre TNA capítulos extremadamente random sobre desde no sé lucha chilena las luchas violentas los rayos igual por el estilo hueás más serias como han sido el capítulo de Jara por ejemplo que fue para mí personalmente mi capítulo favorito por un tema de lo que sirvió casi fue terapéutico finalmente los retros de review hueón y es gracioso porque el podcast como que va reflejando el ánimo de cada uno que tiene con la lucha libre y y cómo vamos con la vida también así mal que mal llevamos igual su tiempo y es chistoso partir escuchando las cosas que teníamos como en la en pandemia y después cuando volvimos a la vida real de golpe y porrazo viendo apenas como podemos así como veamos lo que podamos porque no podemos darle más y se cumplió el objetivo porque nunca hemos tenido ningún drama hemos tenido la fortuna de tener gente no sé como la nigga por ejemplo o a Mr. George así que tener la fortuna de tener gente que está dentro del mundo de la lucha comentándonos sus experiencias nunca hemos estado metidos como en dramas culiados simplemente un montón de son un grupo de gente que le gusta la lucha libre que son luchas falsas y las disfrutan por lo que son y siento que esa no digo así como somos lo que falta en el ambiente de la lucha libre pero ojalá toda la gente disfrutara la lucha libre así y no se la tome tan en serio si finalmente es eso aquí tenemos por ejemplo aquí mismo yo creo que otras personas como que se agarrarían en el mal poco más porque no sé Héctor y Pepe odian Eido y yo parezco ser como el weón que es fanboy de la wea pero no es así es como son gente que tiene sus gustos listos y esa es la otra cuestión que pareciera que nos equilibramos bien y me agrada mucho eso porque no sé Nigo es un buen que sabe calidad de cultura pop super under y lucha pepe es un buen que sabe de lucha japonesa incomprobable es la enciclopedia de lucha mexicana incomprobable Héctor el fan casual y yo el degenerado de la yoshi entonces balanceamos bien todo y siento que la apelamos a todo público y eso me agrada porque la por lo menos el ¿cuál es la palabra? el feedback el término ha sido súper bueno y nada de aquí a otro lote más espero que el próximo la próxima ¿cuál va a ser? por ejemplo ¿cuál podría ser un podcast de una guada de mierda así pero horriblemente mala? no, nada supera esto yo creo hoy no sé si querría pasar por algo así de nuevo onda o sea nos quedó en triple manía el mítico triple manía y la Halloween House que mencionaban los teos pero pero sabéis que y no lo digo porque yo sea fanboy de la lucha mexicana el el mítico triple manía puta se me fue siempre se me va el número pero el del el rey misterio contra místico que el que queda la cagada bueno le da mil patadas a este evento de verdad es que esta hueá es muy es muy mata pasión este show eso incluye la lucha que viene ahora como que todo pudo ser mejor o todo pudo ser decente al menos si esa es la hueá como que frustra todo el rato este show culeado prefiero una hueá mala con ganas a una hueá como y eso fue de ser buena claro como y eso eran cinco minutos ganó un hueón y listo no pasó nada esta lucha es como la mierda hueón me frustra porque quizás la anterior hubiera sido mejor hueón siempre lo he pensado que si le hubiesen dado el tiempo necesario yo creo que hubiesen estado más inspirado al show y el boss manera huevese terminado con un show slam hueón encima de una mesa con fuego hueón desde la rampa hay una hueá así pero enfermísima bueno y el bicho era el campeón pues podría haber sido el evento estelar pero tuvimos que mamarnos bueno mi resumen de esta lucha es que es media hora de triple H golpeando a Vince bueno entre medio ya está un intento de atropello si y al final toda la lucha vale pico porque es una excusa para que Stephanie traiciona a Vince al final eso es la lucha para que el final sea ese pudiera haberse gastado menos tiempo le pego un martillazo en la espalda y celebran y eso es todo para eso usaron media hora conchetumar claro o sea se hubieran quitado unos 10 minutos que sea para que para que para que lucharan más los otros no sé pero media hora y paseándose por todos la cama encima caminan mucho en esta lucha hueón que la mierda puros de Francia parecieran que iban a perenidad a esta hueá de la virgen de los que caminan todo raro ni siquiera tengo como un momento como chistoso que recordar de la lucha así como para decir como que fue gracioso cuando se sacó la cresta en tal parte como que no hay nada no sé no hay nada es una lucha muy olvidable hueón es un brawl olvidable es eso olvidable son puros combos alrededor de la arena un intento de atropello y hay una parte que se ponen a pelear como con la escenografía con una hueá habían como unos carros militares una hueá eso con una metrallita si mira lo único bueno de esta lucha lo único bueno y ni siquiera es que sea bueno per se sino que es una de las pocas veces en WWE donde eh tiene coherencia lo que hace un personaje con lo que le hicieron antes porque Stephanie tradiciona a Vince porque básicamente le dijo porque después lo explica le dice hueón entonces si es como el buen papá cuando el plan de que el Andretek me secuestrara y me crucificara era por ti ¿cachai? efectivamente era el plan del ¿cachai? el hueón básicamente hizo que su familia para pasarle como a la mierda por querer dejar el papá entonces era era por eso eso es lo único positivo de esta lucha culia lo único y tenéis como que tenéis como hacer el terrible salto mental para buscarle la hueá buena porque la lucha en sí vale corneta es muy mala no vale vale tú ¿qué lucha? Vince ¿qué lucha por ejemplo de más de 10 minutos la que tuvo con Shawn Michaels en Rosalmira 22 según yo al menos a mí me gusta oh qué hueá no yo encuentro esa hueá peor que esta hueá no se odio no porque veo hueás espectaculares hueás Vince come desde el principio Shawn Michaels tirándose de la escalera igual es brígida ¿cuánto duro lo contrajo? ya esa esa es mejor no diría que no sé si es buena pero es mejor y matan a Hugo sí después de estar contra me pegaron a mi amigo la hueá contra Shane es un espectáculo no la encuentro mala porque cuando se para Linda y el estadio culiante explota y le pega la pata en las bolas el único momento es que Linda hace algo decente en todo su día eso sí cuando Linda se para el público explotó explotó pocas veces he visto un público más vuelto loco que Linda parándose y pegándose para dar las bolas yo odio esa lucha pero entiendo entiendo por qué tanta gente la recuerda bien esa es la hueá es que es surreal que Linda McMahon haya sido el mayor pop de WrestleMania una hueá es malo es muy brígido después la que tiene contra Stephanie es incómoda es mala e incómoda esa es peor que esta yo encuentro esa es peor que esta hueá de media hora para mí Vince es lejos el peor McMahon uy eso que está Shane que tú lo di ahí no pero Shane tiene luchones lo odié ahora cuando volvió pero pero en la actitud del hueá tiene luchones la con Kurt Angle la con Kurt Angle es espectacular esta hueá es a todas horas la lucha no es que la caga esa lucha la contesta igual es buena la del Big Show me gusta la de las Man Standing le gusta la de las Man Standing con el Big Show a mí me gusta entrete es mucho mejor que todas las hueás de Vince que hemos mencionado que las hueás de Vince se demoran mucho esa es la sabés que voy a buscar el toque porque por ejemplo la que tuvo Angle contra contra Shane duró como 10 minutos con juega sabés cuál es cuál es buena de Vince fuera de huevo la contra Flair esa es buena 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 nada que decir que son dos viejos si al final esa es la gracia cómo te vayas a comprar que dura media hora contra Triple H esa es la hueá que a mí me costaba mucho entender por qué mira la contra oye la contra Vince o sea Vince y Sean dura 18 minutos y el Marcel le puso 3 y media y la gente en catch match le puso 7.5 ahí en la parte baja de la gente o sea los dos le pusieron lo mismo por Mati si 7.5 son 3 y media no no pero me refiero de que me refiero de que la gente en general es un poco más es 3 3 4 7 5 lo siento no si pero Mati si esta hueá hasta salió lucha del año en Pro Wrestling Illustrated si a todos le gusta mucho no yo la encuentro como la de tú la hueá la odié de verdad yo vi esa Wrestlemania con un amigo y recuerdo yo haber dicho así como hueá no estuvo bueno pero la de Vince con Shawn Michaels hueá como el pico hueá todo menos eso y después vi que todo el mundo le había gustado sabéis que creo que estoy cachando que es un tema de que Vince quiere tener luchas largas porque la contracción duró 18 minutos contra Jogan duró 20 20 minutos dejó el Jogan conchetumadre no me acordaba que fue tan larga y 20 espérate y 20 con Jogan de 50 y tantos que no tenía la espalda estamos hablando del 2004 ese Jogan fue campeón no no fue lo que este era este era el campeón indiscutido lo que tampoco lo que tampoco significa que tuviera luchas buenas precisamente Jogan fue campeón indiscutido después luchó con Roddy Piper después se fue a Japón que es mala esa lucha hueá se fue a Japón Roddy Piper es como el pico y después fue a hacer quebrar TNA pero ya muchos años después si no si la contra la que es como el pico es la contra el compadre este que le faltaba una pierna sacó si así si 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 con Punk te gustó oh como que no la recuerdo eso fue el 2014 el 2013 la tengo que haber visto pero si pues si la vimos pero yo no me acuerdo de esa lucha de hecho la de Vince contra Cena se acuerdan de esa hueá cuando fue esa hueá cuando luchó con Cena hueá Cena en un rock pero duró como 4 minutos así hueá si el 2006 duró 9 minutos la con Punk también en un rock Vince como es Vince contra Cena Pepe siento que lo dijiste entusiasmado fue un mira yo me acuerdo de la lucha porque no fue tan no fue la gran hueá fue un test de fuerza entre los dos viejos hasta que se me dio algún culiao a llevar a Vince pero no me puedo acordar que parece que Batista hueón no sé no no Batista ni cagando creo que fue Orton o Triple H que se metió a pegarle después a Cena a favor de Vince ¿cachai? pero fue una hueá que sirvió para matar tiempo en verdad ¿a ustedes les gusta la legendaria de Vince contra el pelado Austin? porque esa es la que a todo el mundo ¿la donde se rompe la cadera? la de Jaula la de Jaula la cual era la que fue en San Valentín en San Valentín en Mase creo ¿no? la que debuta el vecho sí sí sabí que es que es raro hueón como lucha no la encuentro buena yo siento pero como espectáculo viendo el contexto no la encuentro mala esa es la hueá sí puede ser hueón yo siento que esa lucha como que me da rabia hueón si ese es el problema pero quizá no es tan mala como decís tú porque en el contexto de la época nadie se imaginaba a Vince luchando de partida era como partiendo por el hecho de que era eso era la primera vez que hueón iba a luchar y más encima se cae de los autos de la jaula hueá que tiene que haber sido y se hace corneta y se rompe el hueón se rompe el coxis tiene que haber sido muy impactante ahora eso es Vince diciendo como ya para que todos estos culiados no me reclamen que se matan que sangran que no les pago las cuentas médicas voy a hacerlo llorando eso exactamente esa fue la excusa de Vince para que nadie le reclamara porque no iba a poder caminar más después de lesionarse a todo esto esa lucha es corta para eso lo hizo ahora que si no ya es corta dura 8 minutos hueá si es como un segmento más que nada es Vince arrancando hasta que Austin lo bota después lo mete para dentro de la jaula y llega el Big Show a romper la pared de la jaula ya estoy viendo creo que cuando ustedes decían que era porque este güero es un cabrón es verdad hueón por ejemplo King of the Ring 99 Shane y Vince contra Austin 17 minutos concha de tu madre esa hueá que mala hueón cuando chico yo la veo contra Vince media hora concha de tu madre después King of the Ring 2000 Kane, La Roca y Undertaker contra Shane y Vince 18 minutos esa es la que matan a Shane con una chocslam del poste de la mesa el único spot que es buena en esa lucha que es la a toda su hora porque más encima después se volvió como un spot que tú podías replicar en los juegos que era la raja hacerlo hueón ya después Shane contra Vince en Russell Media 15 minutos casi 15 minutos Flair contra Vince esa lucha es buena yo creo que yo creo que es porque es Flair hueón oye Mati Mati cuánto duró Vince contra Midian no me digas que te maté con esa hueón no sé que está pero en hit me estoy guiando concha de tu madre porque está en hit este culiado ¿cuánto pasó esa hueá hueón ni siquiera sale en el tiempo ¿se acuerdan que hubo un tiempo que yo veía hit y veía todos los shows como ve pasó fue como previo a un pay per view pero no me puedo acordar ahora el 99 tiene que haber sido el King of the Ring el King of the Ring 99 tiene que haber sido previo claro fue previo al King of the Ring 99 fue un castigo de Shawn Michaels así que oye Conchitumar te sigue el cholo ya pues luchay antes de luchar con Austin vaya a luchar contra Medium de hecho en ese también luchó Shane McMahon contra Ken Shembrook en ese sí 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 ya después por ejemplo Shane contra Vince y o sea Shane con Vince contra Shawn Michaels en ese fudo horrible de Shawn contra lo que este esta es la lucha de Black de Backlash cuando Vince hace o sea perdón cuando Shawn hace tag con Dios que tiene segmentos en la zorra la lucha es mala pero en los segmentos previos son muy buenos como como yéndose cuando Vince va a hacer una broma a la iglesia eso va a durar 20 minutos concha de tu madre güey la de 10 10 contra los McMahon dura 25 oh güey no sé esa sí que es mala ese fudo es el peor de la historia de la doble yo que era fanático de Shawn y toda la güey no puedo decir nada con la letra a cagar desde cabrón chico encontraba que era vomitivo todo ese fudo culiado con los porristas culiados o que eran pencas esos güey esa es la peor época de Vince para mí que ya lo odio en todas sus épocas esa época es horrible porque después tiene el feudo por el título de ECW con Lachley oh verdad cuando dice Mike Nega y esa sí esa güey la odié porque a mí a mí me gustaba el ECW de WWE y ahí muere yo lo vi en SayFive todos los días era la raja y ahí muere ahí se va la chucha esa marca ahí se va la mierda es verdad que es cuando Lachley gana en December to Dismember que hueá más mala que horrible se va Heyman enojado por lo mal por todo lo que pasó y después dropea el título con Bispo es verdad en serio y bien salía con Umaga para que pelearas de hecho eso lleva a la lucha de los millonarios y toda esa mierda que no es mala lucha pero pudo haber sido mucho mejor y después vienen puras juegas random hueón ¿por qué existe esta lucha hueón? oh me acordé de la lucha contra Bret puta que es mala hueón esa es la peor esa es la peor lucha de Bispo pero por lejos pero es que a quién se le ocurre debe ser la única lucha que Vince en que Vince puede luchar más que su rival hueón esa es la hueá yo que soy hater de Bret digo ¿cómo lo podía evitar que un guán que tuvo se tuvo que retirar por construcción de cerebro después tuvo un accidente de cerebro vascular y lo hacían luchar en Rosemaria hueón cuando no se puede ni el culo si no puede caminar normal ese hueón no po si no tenía sentido no tenía ninguno hueón hueón ¿por qué existe esta lucha? hay una lucha de John Cena contra cinco hueones que son Drew McIntyre Jack Swagger Mark Henry Vladimir Koslow y Vince McMahon ya ¿quién weá? ¿en qué época? ¿en qué época fue eso? es un robo de marzo 2010 ¿a ver? ah sí pues en esa época y duró once minutos no me explico cómo Vince o sea perdón Cena luchó contra cinco hueones durante once minutos pero era la época de Super Cena estamos hablando de cuando se despachaba un al menos perdió pero qué feo hueón incomprobable hay un montón de luchas a ver creo que la pregunta es ¿cuál es la mejor lucha en la carrera de Vince? no la con Flair con dos candidatos la con Flair en el Royal Rumble para mi gusto es muy buena yo tengo contra Hecha Beca o contra Flair o sea no para mirar la con no para mirar no para mirar ah verdad y tampoco las veas casi toda la época de Vince como luchador verdad no para qué quiero ver esa hueá Héctor se salvó de toda esa época eso mismo para qué vayas a perder tiempo si queréis ver hueás de esa época ve hueás buena oye pero tengo tengo otra candidata para una lucha como la mierda pero puede que se justifique hueón Vince contra Pat McAfee fue asquerosa esa hueá le saqué por el ojo pero pero eso fue un segmento más que una lucha sí eso porque la lucha en sí contra Teori es buena es buenísima sí por lo otro un segmento Pat McAfee estaba hecho mierda y Vince entra como a pegarle así como ja ja mirenlo es que era como un muñeco que apenas podía caminar una hueá es una excusa para que salga Austin sin pegarle si eso era todo si la lucha era Pat McAfee con Teori por lo otro ya es como el segmento de hecho era innecesario que Vince ganara si esa es la hueá de eso debería haber estado pegando a Pat y ahí que se rompiera el vidrio pero ni siquiera la consideraría este hueá es el viejo dándose un gusto para mí sigue siendo como la corneta mala pero el viejo dándose el gusto quien diría que 6 meses después estaría afunado y el hueá estaría fuera de W oye que buen enganche para ir dándole el cierre a este podcast porque justamente y casualmente para que vean del tiempo que estamos planificando hacer esta cuestión cuando estábamos viendo empezamos a retomar a marido del 99 ocurrió la noticia de Vince el cochinote y todo el cambio en la plana ejecutiva de WD el Stephanie asumiendo el cargo no me acuerdo si fue si o directamente le dio el otro cargo después volvió Triple H de ahí Triple H empezó a agarrar otros puestos ahora vemos que ya casi como un meme pero Triple H se encargaba de la gestión de WD de ahí a ¿cuánto son ya? ¿Dos meses serán ya? más o menos ¿sí? más o menos dos meses tuvo su primer pay-per-view relevante fue hacer o sea se estrenó entre comillas o la despedida de Vince fue en SummerSlam tuvieron el evento en en Gales ¿no? sí ¿sí? sí, sí creo que fue en Gales sí, en Gales ahora están anunciando la Wargames en Survivor Series se está reinventando NXT de nuevo versión 3.0 verdad o sea es como no sé digamos la talla cuando habíamos vimos el final de este de este pay-per-view con Stephanie y Triple H ahí pisoteando al viejo celebrando porque le quitaron sus sueños y ahora 23 años después así estamos o sea no hay no hay trama más a largo plazo que esta que esta pero tenís toda la razón empezamos empezamos la verdadera era McMahon Hensley sí brígido brígido la verdad que es el semillero pero es impensado yo creo que este feudo tal vez sea puede que sea uno de los feudos más importantes o una de las luchas más importantes en la historia de WWE no en tema de Kaifex sino que fuera porque gracias a este feudo los güeres como que y que empiezan a estar juntos en TV que los güeres se conocen y también estando juntos como que no se entendería WWE actualmente si no fuera por esta lucha por todas las razones equivocadas finalmente Triple H es muy bueno para los negocios para los negocios suyos claramente pero la hizo la hizo nunca me voy a olvidar del meme que vi hace varios años que decía así como un fanático de los 8 libros que despierta el comma 95 que pregunta por Tera Rising y le dicen que Triple H es el dueño de WWE es como claro es como que en 20 años más el dueño de WWE sea Chad Gable claro es muy brígido que está pasando aquí no la hizo a pesar de esta mierda de lucha la hizo que es mala esta lucha es muy mala yo creo que esta lucha exacerba todo lo malo que tiene de Triple H y Vince y la WWE y la actitud y este es como el ejemplo de todo lo malo de la WWE y la humanidad en esa época todo esta vuelta aquí yo me voy a poner snob sin autoridad para hacerlo pero si con este paper view tú decís ay esta era lucha y la latitud y toda la wea si este es tu referente estamos mal si no sé no sé dónde tenía el gusto si este es tu referente de lucha libre no lo puedo entender pues igual a lo mejor lo puedo entender porque tenía 7 o 8 años un poco lo que decía Momo y que te acordás en ese tiempo de gente golpeándose y ahora va a camp pero pero puta debo decir que la lucha ha mejorado mucho en ese sentido no este este es el peor ejemplo para hablar de la mística y de cómo eran los luchadores antes porque puta el paper view malo con los mismos elementos por los cuales la gente los termina recordando pero este paper view es horrendo horrendo bueno este año entero tiene puro paper view de mierda este es como el ejemplo más malo de todos pero hay puros paper view de los semillas en el 99 es como el pico King of the Reign en el 99 es como el pico es como el pico de Summer es como el pico bueno todos los creo que su rollo de serie es de lo que más salva pero el Royal Rumble del 99 es de los peores Royal Rumble que existen pero alguna aún ya el Royal Rumble si es como la cayampa pero aún así me sorprendió lo malo de este debo decirlo si no si me hubiese preguntado el peor pay per view del 99 no creo que habría dicho Armageddon y ahora que lo vi creo que puede serlo bueno a los otros igual a todos les rescato como más juegas que a este creo que este pay per view está ahí en el top 5 de los peores pay per view que he visto junto con Summersan el 95 December to His Member 2006 este Armageddon 2003 con el pico si Armageddon 2003 la hueá con Kevin Nacho es el que Evolution gana todos los títulos si que gana todos los títulos es como el pico de esa hueá y de ahí tendría que ir no sé igual 90 es que no porque igual a mitad de los 90 por último había un par de luchas que pudieran destacar no sé esta hueá me sorprendió porque December to His Member igual tiene dos luchas que son terribles buenas y el resto que es malo al menos es chistoso si yo estaba cagado de la risa viendo como todo el público pifiaba a Lashley con respeto a Lashley pero me daba risa como como todo fallaba tanto pero acá ni siquiera lo pasé bien como riendo de la hueá no había nada que reír es el lado que no es que la llevamos dicho así como bebe puta nos cagaste pero como que todo le dijo algo como que fue una pésima experiencia haber visto este baby pero yo eso igual hay que decir que lo vimos sabiendo eso si no sabíamos que era una mierda solamente que yo creo que nos sorprendió lo malo que era ah claro ni las expectativas que teníamos lograron cubrir la que fue el evento es como que dice como our expectations were low but holy shit así como me expectativas eran muy bajas pero esta huella es demasiado vine por cobre y encontré mierda me acabó me acabó es muy malo o como esos memes del compadre que está cavando y yo encuentro las bolsas de basura sí así así pero terminando de cavar porque terminamos de cavar y nos pillamos con esto yo creo que lo que más podemos decir este vez perdió es que generalmente nosotros terminamos como que veanlo usualmente decimos eso porque siempre logramos atacar alguna hueá buena pero este vez perdió no hay nada que destacar porque hasta lo mejor es terrible olvidarlo es una hueá que tuviste que vivir fácilmente tu día sin verlo no vale la pena nada esta hueá gente por primera vez en la historia de este podcast vamos a decir no ve a esta hueá voy a defender solamente el package video del BigTube con el boss man vean el video package de BigTube sí tenés razón de hecho creo que hasta está en YouTube es como lo único que encontré de YouTube en el armagueón porque no recuestionen que irse al proyecto Tangana o alguna cosa así sí sí yo creo que es lo único que salva me la cagó es que me prefiero malo ya cerremos esto más tarde vamos a dormir adiós gente a propósito de eso está tocando cortes así que más sueño da todavía en el ambiente a dormir ¿te escucha desde tu casa? no pero estuve leyendo ahí típico niño diciendo que se escucha muy bien desde su casa y la chica en otro lado la verdad es que tiene tres temas buenos y el mismo tema que ha hecho durante los últimos 30 años solo para cerrar otra vez muchas gracias a la gente que nos ha seguido durante 50 decenas de este podcast vamos a tratar de sacar más seguido de una u otra forma alguna cosa haremos como siempre anuncios varios dentro de lo relevante se viene como en dos semanas más el capítulo final o la versión oficial de triple manía 30 así que va a haber podcast habrá podcast así que no se preocupen por eso va a haber oye quiero hacer una propuesta justo antes de ese podcast porque hubo un Summer Slam que fue muy bueno porque andamos con wea ya fue súper bueno así que deberíamos hablar de los de los Summer Slam buenos porque hay varios está el 92 está el 2002 está el 2013 pensé que pensé que iba a proponer el 2002 de hecho en su totalidad no o sea claro yo con puro hbk contra hbk el día entero pero no no porque hay varios buenos hay varios Summer Slam que son muy buenos tienden a ser como uno de los mejores me parece bien como previa a Survivor Series hablemos de esa y fue como el despido y la inauguración a la vez del fin de la época de inst y la inauguración de la época de hbk entonces como que igual es importante aparte bueno además de eso se nos viene la fase final del 5 Star Grand Prix de Stardom que habíamos visto que deberíamos hacer algo de eso de hecho es la próxima semana o está cachando si viene la lucha que yo vengo esperando por más de dos años que es Susu contra Yulia con Cherumadre no puedo estar más capiado por eso si alguien que no sea el Mati me hace como puta su playlist de cinco o seis luchas que tengo que ver de esa cuestión porque el Mati me va a mandar el torneo entero tengo una lista porque en un Discord hay un compadre que la está viendo y va recomendando una jornada de hecho las tiene con Díaz yo la estoy viendo bueno ustedes saben que estoy viendo Stardom completo desde el día uno de enero no me he perdido el show ninguno hasta los más chicos en las ferias libres poco menos y he visto todo el torneo y yo en verdad que me han gustado Caletas y tres solamente pero si vamos a hablar en extenso más adelante del del 5 Star Grand Prix lo guardo ya pero mándate esas tres como para para verlas si no lo voy a ver entero pero para tener así como yo te recomiendo el Tiruna que ha sido la única que he visto porque estoy no claro porque todas las que veis me las vaya a recomendar así que te voy a recomendar el Tiruna que es su contrasalla capitánico con Chetumaya la lucha culiada buena lucha culiada sexo si así que yo creo que se viene un podcast de de Stardom también y bueno ahí ya como pasa el año rápido así que yo creo que nos quedan como unos 3 o 4 podcasts antes de lo mejor del año así que nos sacamos más por algún milagro de la vida así que eso pues por mi parte muchas gracias por escucharnos yo me despido si ustedes quieren dar una palabra final y al cierre antes de que Mati nos recomiende Jorolight para variar el micrófono es suyo yo voy a decir las 3 luchas voy a decir las 3 luchas que me han gustado del 5 star para despedir las voy a decir nomás después me alargo en el próximo capítulo Tam Nakano contra Sumi Mina Shirakawa contra Momo Watanabe y Saki Kashima contra Siuri que es el upset de la década y para despedirme básicamente dar las gracias nuevamente por la instancia y puta escuchen yo a Zobi que es la zorra eso adiós con un cuerto también y estoy cansadito yo así que eso no escuchen yo a Zobi si yo escuchen yo a Zobi y vamos con y eso gastaré un poco de energía en decir Mati con Chetumare dale perfecto perfecto aguanten las bitubers con Chetumare aguanten las bitubers con Chetumare weón estúpido hablamos de Coldplay y bajar las revoluciones al tiro la cagó nos pusimos todos a dormir buenas noches quiero dormir weón o no no vean Coldplay no Coldplay